Darwin Espinosa Vargas. Congresista Darwin Espinosa Vargas. Congresista Luis Cordero Jontay. Congresista Luis Cordero Jontay. Congresista Carlos Alba Rojas. Congresista Carlos Enrique Alba Rojas. Congresista José Arriola Sueros. Congresista Guido Bellido Ugarte. Guido Bellido, presente. Gracias, señor congresista. Congresista Pasión Dávila Atanasio. Congresista Pasión Dávila Atanasio. Congresista Gladys Echaís de Núñez Isaga. Congresista Gladys Echaís de Núñez Isaga. Congresista Luis Camiche Morante. Congresista Luis Camiche Morante. Congresista Marta Moyano Delgado. Congresista Marta Moyano Delgado. Congresista Francis Paredes Castro. Congresista Francis Paredes Castro. Congresista Herli Trigoso Reati. Presente. Gracias, congresista Trigoso. Congresista Norma Yarro Lumbreras. Presente. Gracias, congresista. Volvemos a ya pasar a asistencia porque figuran congresistas conectados que no han contestado sus asistencias. Sí, señor congresista. Congresista Darwila Espinosa, presente, por favor. Congresista Espinosa Vargas, presente. Congresista. Presente, Espinosa Vargas. Correcto, señor congresista. Congresista Dávila Atanasio. Presente. Gracias, congresista. Congresista Espinosa Vargas. ¿Algún otro congresista que se encuentre conectado? ¿Algún otro congresista? Por interno, deja constancia de su conexión por el CHAC, el congresista Cordero Jontay Gustavo. Bueno, con eso haríamos el quórum correspondiente. Cordero Jontay, presente. Muchas gracias, señor congresista. Estaba dando cuenta justo de su asistencia. Con el quórum correspondiente, señora congresista, puede usted iniciar la sesión. Habiendo verificado el quórum reglamentario, siendo las tres de la tarde, trece minutos, hora del viernes dos de septiembre de dos mil veintidós, se da inicio a la primera sesión extraordinaria semipresencial de la Comisión de Vivienda y Construcción. Cabe señalar que en esta sesión extraordinaria se cuenta con agenda fija y se pasa directamente a orden del día. Como único punto de agenda, tenemos la invitación al ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, señor César Paniagua Chacón. Agradecemos por su asistencia a esta comisión. Señor ministro de Vivienda y Construcción, César Paniagua Chacón, la sesión a la que ha sido convocada tiene por finalidad cumplir con nuestra función de control parlamentario y representación y como política de nuestra presidencia iniciar que nos permitan trabajar conjuntos sobre la base de realizar un buen diagnóstico y tengamos clara las acciones que su despacho realizará. En tal sentido, se le ha citado para que informe primero sobre la política y acciones inmediatas que impulsará su sector durante el periodo dos mil veintidós, dos mil veintiséis. Situación actual de las obras paralizadas, de saneamiento, de agua y desagüe. ¿Cuáles son las propuestas para reactivar los proyectos que se encuentran en esta situación? ¿Qué nuevos proyectos tiene el poder ejecutivo para garantizar el abastecimiento de agua potable para todo el país? ¿Cuál es la situación actual para modernizar las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, la EPS? Situación de los programas de vivienda y a qué sectores están dirigidos. ¿Informes de ejecución presupuestal e inversión del sector a la fecha y qué medidas está tomando para impulsar la ejecución? Propuestas para reactivar el sector construcción en el corto plazo y a largo plazo. Señores congresistas, el ministro expondrá al final su participación, de las que pueden iniciar en este momento. Le vamos a dar la oportunidad al ministro para que haga su exposición. Señora presidenta de la Comisión de Vivienda del Congreso de la República, congresista María Acuña Peralta. Distinguidos congresistas, miembros de la Comisión de Vivienda. En principio agradecerles por la oportunidad en esta primera sesión extraordinaria de la Comisión de Vivienda, en donde se me permite exponer la situación de la cartera a la cual represento a partir del 5 de agosto del presente año. Para ello, voy a hacerles la presentación. Ok. Está autorizado, tiene el PPT. Muchas gracias. Entonces comenzamos. Dentro del Ministerio de Vivienda, tenemos cinco ejes que les estoy colocando en pantalla. El primero es las políticas y acciones del sector del 2022 al año 2026. La ejecución presupuestal del sector. El eje de agua y saneamiento, en donde tenemos principales proyectos, avances en proyectos, distribución de agua en camiones cisternas, situación actual y propuesta de modernización de las EPS, las empresas prestadoras, obras paralizadas, propuestas para la reactivación del sector de construcción. El cuarto eje es vivienda y urbanismo, en donde contamos programas de vivienda urbano y rural, proyectos de infraestructura urbana, formalidad de la propia urbana, prevención de riesgos, prevención y atención de emergencias, y propuestas para reactivar el sector de construcción. Y el quinto eje es la cartera de proyectos con conformidad técnica. Bien. Estos son los cinco ejes que vamos a desarrollar en la presentación. Como ejes prioritarios, como ejes prioritarios, tenemos reducir la brecha de servicios de agua y saneamiento con énfasis en el ámbito urbano, marginal y rural. En este punto, el saneamiento rural y saneamiento urbano. Para reducir la brecha, básicamente están enfocados en la zona rural y periurbana. El cierre de brechas en las zonas rurales y urbanos marginales en el ámbito y saneamiento a través de proyectos. En el saneamiento urbano, cierre de brechas en agua y alcantarilla en zonas urbanas, promoviendo la inversión público-privada. Esta política general de gobierno entre los ejes prioritarios señalamos la implementación de la planificación urbana y gestión del territorio rural, evitando la informalidad y mejorando la gestión de riesgos de desastres. Es importante este punto para que seamos cautelosos en que todos los proyectos sean en zonas seguras, porque si permitimos que estén dentro de las franjas marginales, son muy proclives a que los embates de la naturaleza afecten este tipo de infraestructura, tanto sanitaria como en infraestructura vial, en los programas de mejoramiento de barrios y los programas de vivienda. En este punto, tenemos viviendas de interés social y mejoramiento de barrios. En las viviendas de interés social, tenemos el acceso a la vivienda segura, digna y de calidad, con prioridad en la población en situación de pobreza y vulnerabilidad social. En el mejoramiento de barrios, la evaluación y monitoreo de proyectos de infraestructura y equipamiento urbano integrales que mejoren la calidad de vida y dinamicen la economía. Esto está enmarcado en el decreto supremo número 164 de la presidencia del Consejo de Ministros. Estas viviendas sociales hay que destacar que tiene que ver justo para favorecer a las familias con bajos recursos. Los ejes se pueden graficar en la siguiente presentación, en la siguiente diapositiva. Ejes de la política nacional de saneamiento. Acceso a los servicios de saneamiento. Sostenibilidad financiera. Optimización de las soluciones técnicas. Valoración de los servicios de saneamiento. Articulación sectorial y fortalecimiento de los sectores. El acceso a los servicios de saneamiento es un tema prioritario en donde estamos destrabando las normativas que de alguna manera traban que se tenga acceso a los servicios de agua potable y saneamiento. Esas normativas que emanan del sector estamos haciendo todo un enfoque dinámico, todo un enfoque revolucionario para que se dinamice el acceso al agua potable a nivel de las oficinas de desarrollo urbano que tienen que ver con los gobiernos locales y en armonía con las habilitaciones urbanas. La sostenibilidad financiera que las prestadoras sean sostenibles. La optimización de soluciones técnicas con tecnología de punta. La valorización de los servicios de saneamiento es que el agua potable no es un tema que viene de la naturaleza. Es todo el procedimiento, el proceso industrial que se tiene en sus etapas de tratamiento, conducción, captación, conducción, tratamiento, filtración, almacenamiento y distribución. Todo ese proceso estamos en una campaña agresiva que tenemos como un reto a partir de esta gestión para que se tenga mayor conciencia y se haga un buen uso del agua en los diferentes hogares con el propósito de tener mayor conciencia y reducir la brecha. La articulación sectorial, todos los actores, el stakeholders que se tienen, el regulador que es UNAS, el ministerio, el ministerio de economía, finanzas, los gobiernos locales, regionales, la oficina de control, la población, todos estos, el stakeholders que se tiene, tenemos que integrarlo de tal manera que se dinamice y se canalicen en proyectos y estos proyectos solo se van a canalizar cuando se terminan las obras y llegan a los hogares. Finalmente, el fortalecimiento de los prestadores a través de lotas. El organismo técnico de administración de los servicios de saneamiento. Objetivos prioritarios. Atender las inadecuadas condiciones de habitabilidad. Habitabilidad interna, habitabilidad externa. Como primer objetivo, tenemos garantizar el crecimiento y desarrollo sostenible de las ciudades y centros poblados del país a través de una planificación urbana y territorial. Planificando debidamente, pero que no signifique la privación a los servicios. Tenemos una política desde el Ministerio de orientar técnicamente, legalmente, para que se desarrolle en la dotación de los servicios. hemos tenido reuniones importantes desde CEAPAL, que es la prestadora más grande del país, y con las diferentes empresas a través de sus interlocutores, como la Asociación Nacional de Empresas de Saneamiento, ANEPSA, y el OTAS, que tiene intervenido en el Régimen de Apoyo Transitorio a 19 de las empresas, para que dinamicen. y el dinamizar es en territorios saneados, libres, pero también con soluciones, y esas soluciones se traducen desde piletas públicas, distribución de camiones cisternas, y en las zonas donde no se accede el camión cisterna, se lleva agua de distribución gratuita, en mérito al decreto de urgencia 036. El objetivo 2, garantizar la sostenibilidad de las dinámicas de ocupación del suelo de las ciudades y centros poblados del país. Tienen que ser en zonas debidamente saneadas, todos estos proyectos que desarrollamos tienen que ser en terrenos que estén garantizados para que sea una infraestructura tanto pública, sea de vivienda o viales a través del programa de mejoramiento de barrios. El objetivo 3, incrementar el acceso de una vivienda adecuada en las ciudades y centros poblados del país, priorizando a la población en situación de pobreza. Los programas de vivienda a través de Mi Vivienda y Techo Propio lo que buscan es disminuir la brecha para los peruanos que no cuentan con vivienda. Tenemos, hemos atendido a 56.000 familias en lo que va de la gestión y en Techo Propio seguimos atendiendo a familias que tienen menos recursos, que su ingreso es menor a 2.600 soles mensuales como familia y en donde solo ellos invierten en comodas cuotas la suma aproximada de 20.000 soles y los 40.000 soles son subsidiados por el Estado a través de este programa de vivienda de techo propio. Es una gran oportunidad cada semana vamos entregando viviendas a través de este programa y yo creo que es muy esperanzador y muy bueno ver cómo acceden familias y a viviendas saneadas con habilitaciones urbanas con servicios agua potable en fin todos los servicios que necesita un ciudadano el objetivo cuatro es mejorar las condiciones de habitabilidad externa en las ciudades y centros poblados del país que sean en zonas seguras que sean en lugares donde no corran riesgos las familias peruanas la ejecución presupuestal de acuerdo al PIA es de 3.504 millones el PIN modificado el presupuesto modificado es 3.840 millones tenemos de vengado a la fecha 2.331 millones en la página amigable del Ministerio de Economía y Finanzas tenemos una ejecución de 60.7% a la fecha así importante el dinamismo y el apoyo con las gestiones que hemos hecho con muchos de ustedes señores congresistas a través del Ministerio de Economía y Finanzas para destrabar y dar fluidez tanto a los proyectos de agua potable y saneamiento y de vivienda hay que destacar que este mes hemos subido 10 puntos de ejecución y esto ha sido importante las coordinaciones que hemos tenido con el web para que se nos habiliten los fondos para que se inviertan en los programas de vivienda con los bonos familiares y también los temas de los proyectos de agua potable y saneamiento teníamos a julio el cierre de julio comenzando a agosto el 51% de ejecución y estos 10 puntos yo debo destacar el trabajo en equipo que se ha realizado y una desde una línea base que nos ha permitido dar este destrabe pero en esa misma línea estamos seguros que vamos a tener una ejecución por encima del 95% dentro del avance presupuestal podemos observar que 2086 millones que representa el 63% representa actividades de bonos viviendas rurales y transferencias y 1227 representa inversiones de los programas del programa nacional de saneamiento urbano programa nacional de saneamiento rural el programa del IMI-Callao y la unidad administrativa del ministerio estos estas actividades del 63% prácticamente son inversiones porque son los programas donde se realizan las viviendas tanto del programa de vivienda y techo propio y las transferencias a las EPS a las prestadoras que nos alcanzan a través de sus diferentes unidades sus proyectos debidamente viabilizados estoy aquí en el en la presente comisión con el viceministro de vivienda y con la viceministra de vivienda y saneamiento y urbanismo le voy a pasar al viceministro Javier Hernández adelante viceministro muchas gracias señor ministro señora presidenta de la comisión de vivienda muy buenas tardes por su intermedio un saludo a todos los congresistas de la comisión que nos acompañan en el caso del subsector saneamiento de acuerdo a lo que queremos saludar a los congresistas que hoy nos acompañan Carlos Enrique Álvaro Rojas a José Alberto Ariola a nuestro amigo este Aragón y aquí a la congresista Francis la bienvenida y continúe vicepresidente con su exposición viceministro muchas gracias congresista presidenta en el caso del subsector saneamiento en donde obviamente tenemos un objetivo que es el de reducir el acceso a los servicios de agua y saneamiento como parte de la exposición y de lo solicitado tenemos una intervención en términos de los principales proyectos es decir los proyectos que tienen mayor amplitud en términos de beneficiarios y en términos de monto podemos señalar los siguientes tres de ellos que están en ejecución que son la planta de tratamiento de aguas residuales para Suyana el proyecto de asentamientos humanos para Pirocastig y el proyecto de agua y saneamiento para Guarmey en el caso de la planta de tratamiento de aguas residuales de Suyana esta es una obra que beneficia cerca de 215 mil habitantes se encuentra en ejecución tiene un monto de inversión de 337 millones de soles se inició en el mes de noviembre del año 2019 y tiene a la fecha un avance del 65% y está prevista su culminación en octubre del 2023 el proyecto de asentamientos humanos para Pirocastig que es un proyecto sumamente esperado por la población de esta ciudad está en proceso de selección tiene un monto de inversión de 620 millones de soles y va a permitir que cerca de 400 mil personas de Pirocast tengan acceso a nuevos servicios o mejoren la calidad de los que ahora tienen 466 mil personas perdón y está previsto que dentro de este proceso de selección que se inicie la OU se adjudique este contrato el 6 de octubre del presente año y que se inició justamente en el mes de noviembre pero este es un proyecto sumamente importante y emblemático para la ciudad de Piura y es uno de nuestros proyectos más relevantes y en el caso del proyecto de Guarme que viene siendo ejecutado a través de una obra de obras por impuestos tiene un avance del 35% cerca de 37 mil habitantes se van a beneficiar tiene un plazo de ejecución de 480 días calendarios y está previsto que su ejecución culmine en el año enero del 2023 y en términos de proceso de proyectos que se encuentran en proceso de selección tenemos dos proyectos bueno tenemos el proyecto de Juliaca el otro era Hacendamientos Humanos de Piura y Juliaca en realidad es la obra más emblemática más importante que tenemos a nivel del Ministerio de Vivienda está en proceso de selección tanto el contratista como el supervisor es una obra de aproximadamente cuatro años de periodo de ejecución y con un total de 480 mil beneficiarios la selección se lleva a cargo a través de un OPS y el monto estimado de inversión supera los 1.320 millones de soles y finalmente tenemos una obra en Tacna en Calana que va a mejorar la calidad del agua a través de la construcción de una planta de tratamiento para remover metales pesados y que si bien es cierto tiene un avance limitado de solo 14% en términos del saldo de la obra se ha requerido justamente al contratista un cronograma acelerado de ejecución y tenemos acá algunas dificultades relacionadas con algunos adicionales que están en proceso de solución en el ámbito urbano de la provincia de Lima y del Callao tenemos a través del programa de agua y saneamiento para el programa de agua segura para Lima y Callao tenemos un total de seis proyectos por 1.197 millones de soles en donde el proyecto que se encuentra estos seis proyectos se encuentran distribuidos en los distritos de Puente Piedra La Victoria Lurigancho y Pachacamac en el caso del proyecto de Carapongo que tiene es el que es más avanzado está tiene un avance del 96% y está previsto que su culminación se dé en el mes de enero del 2023 en el caso del proyecto de Huarochirí en Jicamarca tiene un monto de inversión de 372 millones de soles para 33.000 beneficiarios inició en agosto del 2019 tiene un plazo de ejecución de 750 días y tiene un avance del 87% en Pachacamac tenemos uno de los proyectos que está en ejecución que es el proyecto de Manchay la tercera etapa tiene un plazo de ejecución de 300 días una inversión cercana a los 64 millones de soles y con un avance del 88% tiene previsto ser culminada esta obra en marzo del 2023 y en cuanto a las tres obras siguientes tenemos una que es la de mayor monto que es el proyecto de sectorización de chorrillos tiene un avance del 80% va a beneficiar a 257.000 personas se encuentra en ejecución está prevista su culminación en junio del 2023 y ha tenido algunos atrasos debido a ampliaciones en términos de alcance del proyecto y algunos adicionales que han surgido durante la ejecución de la obra tenemos una obra recién iniciada en la victoria en el cerro El Pino tiene un avance del 3% ha iniciado esta obra a mediados del mes de julio del presente año tiene una inversión de 24 millones de soles pero es una obra bastante significativa porque finalmente está permitiendo mejorar servicios en una zona bastante céntrica porque es el Agustino y en donde la población ha esperado por esta mejora de los servicios cerca de 35 años y es una zona también que tiene sus propias particularidades porque es un poquito a veces riesgosa diría yo pero ahí estamos avanzando y finalmente en Puente Piedra tenemos un proyecto por un monto de 34 millones de soles cuyo proceso de selección se encuentra en convocatoria y tiene un plazo de ejecución de 270 días además de los beneficios propios de contar con agua y desagüe estos proyectos también generan puestos de trabajo estamos hablando de 3.000 puestos de trabajo que se van a generar y que van a beneficiar a 345.000 personas sea con conexiones nuevas de agua o con mejora en la continuidad del servicio o sea van a pasar de 3, 4, 5 horas a 18 o hasta 24 horas de continuidad del servicio dentro de la cartera gracias dentro de la cartera de proyectos justamente que se tiene en en diferentes niveles de avance para asegurar tanto suministro de agua potable como tratamiento de aguas residuales y servicio de alcantarillado tenemos un total de 24 proyectos que se llevan adelante vía asociaciones público-privadas perdón 22 proyectos estos 22 proyectos implican una inversión superior a los 10.250 millones de soles y finalmente van a mejorar la vida de 16 millones de personas con plazos de concesión porque son asociaciones público-privadas que van entre los 20 y 30 años de estos ya 5 se encuentran en funcionamiento es decir en operación y mantenimiento tenemos dos proyectos de tratamiento de aguas residuales que prácticamente que en la ciudad de Lima resuelven el problema del tratamiento de aguas residuales y de la disposición final de las aguas residuales de la ciudad de Lima como son Petar Tahuada y La Chira tenemos una desaladora al sur de Lima para 4 distritos que es la desaladora de Provisur con un monto de inversión de 81 millones de dólares para 100.000 habitantes que se encuentran en ejecución se encuentra justamente ya en funcionamiento esta desaladora y tenemos una planta de tratamiento de agua potable para la zona norte que capta las aguas del río Chillón en época de avenida las trata y cuando no llueve utiliza aguas subterráneas vía la utilización de pozos y tenemos un proyecto que tiene un nivel de avance digamos yo diría que se encuentra retrasado alrededor del 38% que es el proyecto de tratamiento de aguas residuales de Titicaca y en donde en este momento estamos incidiendo sobre lo que es la ejecución del primer componente en términos de poder acelerar por parte del concesionario todo lo que es el alcantarillado y los sistemas de bombeo para pasar inmediatamente a lo que es la construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales estamos hablando de acá de 10 localidades en donde se van a construir en el caso de 6 localidades 6 plantas de tratamiento o se van a mejorar y hay 4 plantas de tratamiento que van a ser operadas directamente dado que ya existen también tenemos en fase de transacción es decir estamos en un proceso de convocatoria previo a la adjudicación de la buena pro la planta de tratamiento de aguas residuales para Puerto Maldonado en madre de Dios y aquí el monto de inversión previsto es de 234 millones de soles para beneficiar a alrededor de 230 mil personas tenemos 3 proyectos que se encuentran en fase de estructuración el más el más grande es obras de cabecera y 2 plantas de tratamiento de aguas residuales la Petar Huancayo y la Petar Chincha tenemos 3 proyectos que ya se encuentran viables la fase de estructuración es básicamente cuando siendo estas inversiones privadas cuando se elaboran y se ajustan por ejemplo los contratos previos a la convocatoria en fase de formulación con proyectos ya viables 3 plantas de tratamiento de aguas residuales para las ciudades de Tarapoto Cajamarca y Cusco por un monto de inversión que supera los 1.600 millones perdón los 900 millones de soles y que debe beneficiar alrededor de 1.6 millones de habitantes y tenemos 7 iniciativas privadas en donde están plantas de tratamiento de aguas residuales para Trujillo para Cañete Lambayeque y Huaraz una desaladora en Hilo y un proyecto de saneamiento para localidades en Loreto estos proyectos se encuentran a nivel de estudio de preinversión y pues la idea es de que vayan pasando a las siguientes etapas para finalmente indicar que tenemos 4 proyectos que se encuentran en fase de planeamiento y programación que se están iniciando los estudios recién y aquí tenemos 4 plantas de tratamiento de aguas residuales para las ciudades de Huacho Barranca Huancabelica Andahuaylas y las desaladoras de Paita y Salara en total estamos hablando de 16 millones de personas que se van a beneficiar con distintos tipos de servicios de saneamiento sea agua potable sea tratamiento de aguas residuales o alcantarillado tenemos otro gran paquete de proyectos en términos de lo que denominamos la modalidad de obras por impuestos y aquí tenemos una obra que ya está en funcionamiento que es en Puno Antauta por un monto de inversión de 13 millones de soles tenemos 7 proyectos que se encuentran en ejecución en las regiones de Cusco Ancash Moquegua y estos proyectos pues digamos vienen siendo ejecutados si no tienen mayor dificultad mayores dificultades en cuanto a su implementación tenemos 4 proyectos que se encuentran adjudicados es decir se ha identificado o ya se adjudicó más bien a la empresa que va a generar el financiamiento vía pago de este canje en términos de impuestos que son proyectos en Junín en Cajamarca y en la provincia dos en la provincia de Aten del Marañón en Loreto dos en proceso de selección que es la planta de tratamiento de agua potable para Chiclayo y en Daten del Marañón también dos proyectos que se encuentran a nivel de actos previos es decir preparación de bases y elaboración de términos de referencia y cinco proyectos que se encuentran por priorizar es decir necesitamos incorporar el monto que se requerirá para poder digamos sacarlos adelante ¿no? todos estos proyectos que son 30 proyectos a nivel de obras por impuestos implican una inversión de 980 millones de soles y van a finalmente a mejorar la calidad de vida de 223 mil personas en términos de de intervenciones sea a nivel del gobierno nacional gobierno regional y gobierno local porque no olvidemos de que tanto el tenemos la responsabilidad en la prestación de los servicios está a nivel de los gobiernos locales y en una segunda digamos instancia está los servicios prestados por las EPS y finalmente el ministerio pues también ayuda en este cierre de brechas en el ámbito rural nosotros tenemos un total desde que se inició el gobierno hasta el mes de agosto un total de 347 obras concluidas por 1695 millones de soles y que han beneficiado a cerca de 300 mil personas que hoy en día cuentan con agua potable en sus casas y con una unidad básica de saneamiento es decir un baño dentro de su vivienda porque es una intervención en el ámbito rural de estas 347 proyectos 227 han sido ejecutados por los municipios y gobiernos regionales y 120 proyectos se encuentran a cargo del programa nacional de saneamiento rural el PNCR tenemos 330 obras en ejecución también en donde son tanto del gobierno nacional como de los gobiernos locales y gobiernos regionales de estas 330 96 proyectos están a cargo del programa nacional de saneamiento rural y 234 se ejecutan directamente por municipios y aquí hablamos de una inversión total de 2118 millones de soles con 332 mil beneficiarios y finalmente hasta fines del presente año debemos concluir 206 obras por una inversión de 1370 millones de soles con una población estimada beneficiar de 208 mil personas y aquí estamos hablando de 67 proyectos ejecutados directamente por el ministerio y 140 a cargo de los gobiernos subnacionales con una distribución como vemos en todo el país en el caso de los proyectos del ámbito urbano es decir en aquellas poblaciones por encima de los 2.000 habitantes a la fecha también en los tres niveles de gobierno tenemos un total de 128 proyectos con una inversión total de 531 millones de soles que han permitido que 666 mil personas cuenten hoy con servicios de agua y alcantarillado de toda esta inversión de estos 128 proyectos 27 se encuentran o han sido ejecutados por gobiernos subnacionales y 101 por el programa nacional de saneamiento urbano tenemos 117 obras en ejecución por un monto de inversión de 4.162 millones de soles para 2.3 millones de beneficiarios y aquí la distribución de estas 117 70 se encuentran a cargo de gobiernos subnacionales y 47 directamente por el programa nacional de saneamiento urbano y finalmente hasta el mes de diciembre deberíamos alcanzar un total de culminar 133 obras por un monto de inversión de 844 millones de soles para 568 mil personas de esta de todas estas de estos 133 proyectos 19 proyectos se encuentran a cargo de gobiernos locales y 114 a cargo del programa nacional de saneamiento urbano aquí a diferencia de el ámbito rural en donde hay una mayor intervención de gobiernos subnacionales que básicamente se da porque justamente digamos se tienen mucho en cuenta las capacidades locales en realidad un proyecto pequeño es digamos los municipios por sus propios capacidades y formación tienen mayores facilidades para llevarlo adelante y acá cuando se trata de proyectos urbanos que requieren mayor nivel de especialización mayor monto y mayor y significan un mayor reto ya son ejecutados digamos directamente por el ministerio en el caso del programa de agua segura para LIMI Callao tenemos cuatro obras que se encuentran en ejecución por un monto de 1138 millones de soles para beneficiar a 317 mil personas estas obras se encuentran en los distritos de Pachacamac Chorrillos Lurigancho y San Antonio Guaruchiri y una obra que está prevista para ser culminada hasta fin de año por un monto de inversión de 147 millones de soles que se encuentra en que es el denominado esquema Carapongo para beneficiar a 17 mil personas en el caso de Lima en donde se encuentra la principal empresa prestadora de servicios que es CEAPAL también CEAPAL tiene dentro de sus metas la ejecución de una serie de diferentes proyectos es decir en Lima hay dos intervenciones una a través del ministerio que es el programa de agua segura y para LIMI Callao que básicamente está orientada al cierre de brechas y CEAPAL como empresa también tiene a su cargo una serie de proyectos a la fecha hasta el mes de agosto del presente año CEAPAL ha concluido un total de cinco obras por un monto de 116 millones de soles para 104 mil beneficiarios tiene 11 proyectos en ejecución por 3 mil 118 millones de soles para 1.5 millones de beneficiarios y tiene un proyecto por culminar por culminar para 35 mil beneficiarios y aquí se encuentra que es justamente motivo de la fotografía la obra más grande que se ejecuta en el ámbito de Lima Metropolitana para 416 mil personas que es el denominado proyecto Nueva Rinconada este proyecto se encuentra a nivel de ejecución tiene una ejecución en este momento alrededor del 7-8% con un periodo de 1440 días calendario y esta obra va a permitir que alrededor de 240 mil personas o mejoren su servicio o tengan acceso a nuevos servicios en los distritos de San Juan de Miraflores Villa María del Triunfo y Villa El Salvador como parte de la atención a la emergencia generada por el COVID se inició en el año 2020 una estrategia de distribución gratuita de agua si bien es cierto acá estoy mostrando los resultados o los avances que se tienen a nivel del ámbito de Lima Metropolitana Lima Metropolitana concentra alrededor del 60% de la población que no tiene agua en el ámbito urbano del Perú estamos hablando de 800 mil personas también esta estrategia se desarrolló en otras ciudades al interior pero en el caso de Lima en donde se logra justamente dotar de agua de buena calidad a un costo cero para la población que la recibe y antes de esta intervención por camiones cisterna la población paga alrededor de 15 soles por metro cúbico que es más o menos cinco veces lo que nosotros pagamos nosotros pagamos alrededor de 3 soles y a raíz de esta intervención se ha logrado se está logrando digamos mejorar la calidad de vida de 800 mil personas hay 350 camiones cisternas que digamos distribuyen agua en los asentamientos humanos ya hemos llegado al viaje a 1.243.800 viajes en total de estos camiones cisterna en el periodo de marzo del 2020 agosto del 2022 y esta estrategia el ministerio le está asignando recursos desde acá hasta fin de año para poder continuar con esta distribución gratuita nosotros consideramos que vamos a a trabajar algún instrumento legal para después del 2000 después de diciembre del presente año poder ver algún subsidio o algún financiamiento ver cómo se puede continuar con este suministro y la idea es que continuar con este suministro hasta que la población ya tenga los servicios porque como vimos anteriormente tenemos ya una serie de proyectos que están en curso ¿no? y lo interesante y que hay que resaltar de esta estrategia es que en los distritos y en las poblaciones en donde se distribuye agua por camiones cisternas se ha logrado reducir alrededor del 50% las enfermedades diarréicas agudas ha tenido impacto directo en la salud de la población obviamente requiere de un financiamiento y aquí hablamos aproximadamente de un financiamiento de un costo de 10 millones de soles por mes una de las estrategias que señaló el señor ministro tiene que ver con uno de los ejes de política tiene que ver con la sostenibilidad de los servicios y la sostenibilidad de los servicios la vamos a lograr en el caso del ámbito urbano fortaleciendo a las empresas prestadoras de servicios en el país existen 50 empresas prestadoras de servicios que administran los servicios en el ámbito urbano y que tienen a su cargo al 63% de la población es decir 21 millones de personas el agua y el alcantarillado y el tratamiento de aguas residuales de 21 millones de personas depende de 50 EPS si bien es cierto la EPS de mayor tamaño es CEDAPAL no podemos dejar de lado las 49 restantes y en el caso del organismo técnico para la administración de los servicios de saneamiento o TAS en un trabajo conjunto con el ministerio y con las EPS se está llevando adelante una serie de propuestas para modernizarlas no olvidemos de que estas 49 EPS sacando a CEDAPAL 19 empresas se encuentran en régimen de apoyo transitorio es decir bajo la administración de OTAS de manera transitoria una empresa se encuentra que es Aguatumbes también bajo digamos el apoyo de OTAS y 29 empresas no están en régimen de apoyo transitorio entonces en estas en todas estas EPS como digamos como reto tenemos primero mejorar lo que es la recaudación es decir tenemos que hacer las sostenibles a las EPS y para ello justamente están implementando una serie de estrategias que tienen que ver con incrementar la micromedición porque finalmente si no sabemos a quiénes y cuánto vendemos y cuánta agua producimos en realidad no podemos pues saber estados de pérdidas estados de ganancias y sobre todo digamos no podemos hacer viables las empresas de agua entonces así como digamos la manera más justa es que cada persona pues pague realmente por el consumo de agua que recibe es que tenemos una estrategia de incrementar la micromedición que hoy en día se encuentra alrededor de 73% cuánto deberíamos estar hablando de si hablamos de niveles internacionales deberíamos estar hablando de más del 95% y esto finalmente genera la consecuencia de tener agua no facturada es decir agua que se pierde alrededor del 36% es como si una empresa que produce autos pues pierde 36 autos de cada 100 que produce obviamente eso lo hace insostenible pero ese es uno de los retos que tenemos que mejorar obviamente y que se va a traducir finalmente en una mejora de la calidad de los servicios entonces para ello dentro de las acciones de modernización que se han llevado adelante y que van a seguir manteniéndose se han transferido a tanto de empresas que están en régimen de apoyo transitorio como no como las que no están 614 millones de soles como asistencia financiera se viene dando asistencia técnica para la formulación de sus planes maestros optimizados está promoviendo el tratamiento de aguas residuales como estamos viendo a través de las asociaciones públicos privadas ya con financiamiento del gobierno nacional para que no se genere mayores gastos en la cuota perdón en la tarifa que pagan los usuarios en muchos casos hay una estrategia de integrar territorialmente a las empresas de agua es decir de poder en la medida de que las empresas de agua sean más grandes son más sostenibles en el tiempo y se logran economías de escala ¿no? tenemos que impulsar o estamos impulsando una política de remunerativa y de escala salarial también a nivel de empresas de agua para justamente hacer atractivo este mercado para los distintos profesionales hay un tema de una estrategia de valoración de los servicios de saneamiento obviamente con participación de la población y la automatización de los sistemas a través de lo que es el sistema escala en el caso de obras paralizadas que es justamente uno de los temas en materia de la presentación y del pedido de información de la comisión de vivienda a nivel del subsector saneamiento se encuentran 200 obras de saneamiento en donde 161 proyectos corresponden o se encuentran a cargo de gobiernos locales de estas 200 el 81% casi el 81% está a cargo de gobiernos locales y el 20% está a cargo del ministerio es decir 39 proyectos en términos de población que se ve afectada por esta paralización de obras estamos hablando de 2.5 millones de habitantes y estamos hablando de 3.200 millones de soles de inversión que digamos finalmente no termina de beneficiar a la población involucrada tenemos en el mapa podemos ver la distribución de estas obras paralizadas y digamos si buscamos cuáles son las causas de esta paralización tenemos 3% tiene que ver con conflictos sociales y aquí entra por ejemplo el tema de las plantas de esterramiento de aguas residuales lamentablemente en general salvo algunas excepciones las plantas de tratamiento de aguas residuales no reciben una adecuada operación y mantenimiento generan malos olores generan problemas de contaminación y esto hace que la población los rechace y obviamente no quiera una planta de tratamiento de aguas residuales en las cercanías tenemos un 15% de estas 200 proyectos que se ha paralizado por algún problema de gestión administrativa de las unidades ejecutoras un 30% por deficiencias en el expediente técnico y aquí entra el problema de calidad de los expedientes técnicos y un 52% asociado a incumplimiento contractual usualmente este incumplimiento por parte del contratista entonces ¿qué avances tenemos en la reactivación de obras paralizadas? tenemos tres obras que se encuentran en lo que va del periodo de gobierno tres obras que se encuentran en ejecución 75 expedientes que se encuentran elaboración a nivel de saldo de obra 83 peritajes y 12 diagnósticos como pasos previos a llegar al expediente técnico de saldo de obra y tenemos por financiar es decir listos ya para sea para ejecutar de obras sea para iniciar la ejecución de las obras paralizadas los expedientes técnicos son los peritajes dos obras a nivel de ejecución por ser ejecutadas 11 expedientes técnicos a ser elaborados como saldo de obra y 14 peritajes ¿qué estrategias se están planteando para estas 200 obras paralizadas? bueno en primer lugar es asegurar el financiamiento para que puedan ser reiniciadas entre el año 2023 y 2024 la meta es que estas 200 obras se reinicien entre el 2023 161 y el 2024 39 ¿no? y acá básicamente de acá hasta fin de año vamos a reiniciar cuatro obras que se encuentran paralizadas pero digamos el número mayor se va a dar en el 2023 ¿no? con 168 obras y como acá sabemos pues siempre en términos de financiamiento antes de iniciar una obra nueva y bueno y siempre el financiamiento digamos no es todo el que se requiere y por eso es que todavía hay población no atendida pero siempre la priorización inicial va por reinicio de obras o continuidad de obras es decir para asegurar justamente la conclusión de estas ¿no? ¿y qué propuestas normativas a nivel legal tenemos para reactivar el sector construcción tenemos tres ejes uno que tiene que ver con la promoción el incentivo a la industrialización de la construcción tenemos un proyecto de ley para modificar el marco normativo para regular sistemas constructivos no convencionales y aquí tenemos dos metodologías luego tenemos la norma técnica sobre el código de construcción sostenible es decir cómo hacemos digamos mayores construcciones más construcción que sea coeficiente es decir que consuma menos energía consuma menos agua y que utilice mayor por ejemplo aproveche mejor la radiación solar para reducir estos consumos y una norma sobre envolvente térmica en el reglamento nacional de construcciones ¿no? que parte de la utilización de materiales que permiten justamente conservar el calor ¿no? y adicionalmente tenemos tres una actualización de las normas del reglamento nacional de edificaciones y aquí estamos hablando de la norma de plantas de tratamiento de agua potable y de tratamiento de aguas residuales la S090 y la S020 un proyecto de resolución ministerial para adecuar los planes a las normas de seguridad y un proyecto de resolución ministerial para la implementación de la política nacional de vivienda y urbanismo y con esto cerraría mi presentación gracias autorizo a la señora Carmen de caros vertis como vicepresidenta del sector vivienda a quien le damos el pase para su exposición muchísimas gracias buenas tardes señora presidenta por su intermedio a los señores congresistas buenas tardes me toca dar a conocer los avances del subsector vivienda y urbanismo y dentro de los principales ejes están los programas de vivienda con un subsidio habitacional en la zona urbana para iniciar este tema en el periodo agosto 2021 agosto 2022 en los programas techo propio mi vivienda en el cual techo propio está dirigido a grupos familiares que se conforman con pueden ser madres hijos tenemos también casos de personas mayores con nietos tenemos una diversidad de conformación de grupos familiares de acuerdo a cada realidad y el nuevo crédito mi vivienda que si va dirigido puede ser un ciudadano independiente para acogerse a cubrir su necesidad habitacional de acuerdo a la etapa de vida que se encuentre o el acuerdo al grupo familiar que conforme en el caso de techo propio tenemos un valor del bono para este año 2022 en dos modalidades adquisición de vivienda nueva que es la compra de las viviendas con un subsidio de 40.250 soles y construcción en sitio propio que va un poco luego de la política que ha expuesto el viceministro del cierre de brechas de saneamiento inmediatamente se puede hacer la parte de titulación luego y entramos a esas zonas donde ya tienen servicio y donde están titulados a construir una vivienda en propio terreno con un subsidio de 27.600 soles en el caso del nuevo crédito mi vivienda si tenemos los subsidios más diferenciados y están ahí los rangos especificados que van subsidios desde 25.700 hasta 7.300 soles es decir que mientras menos valor tenga la vivienda mayor es el subsidio para poder ayudar a las personas o a las familias que necesitan este tipo de oferta habitacional que se produce cabe resaltar y esto es algo muy importante y va también en consonancia con lo que expuso el señor ministro que todos estos proyectos tienen licencia de edificación resolución de habilitación urbana es decir están construidas en zonas seguras y son proyectos como decimos que generan oferta formal planificada y eso es lo que más necesitan nuestras ciudades planificación urbana y sobre esa planificación generar los proyectos de inversión y en ese caso los proyectos también que van a cerrar la demanda habitacional los productos en el caso de techo propio se están detallando en el cuadro inferior se han colocado hasta la fecha con incluido el nuevo crédito mi vivienda cincuenta y cinco mil ochocientos noventa y cuatro subsidios el detalle quince mil para vivienda nueva veintis casi veintiocho mil para construcción en sitio propio y doce mil subsidios para el crédito mi vivienda la distribución a nivel de todas las regiones para este tres tipos de programas en las zonas urbanas en el año dos mil veintidós se tiene ya ejecutado a la fecha veintisiete mil subsidios desembolsados para techo propio y seis mil novecientos casi siete mil para mi vivienda cabe aquí mencionar que a través de un crédito suplementario y a través de un proyecto de ley que fue aprobado aquí en el congreso en este mes se han incorporado como lo expuso el señor ministro se ha incorporado quinientos cuatro millones para los diferentes subsidios habitacionales por ello es que de aquí a diciembre se va a ejecutar y se tiene el financiamiento para veintiocho mil cuarenta y ocho bonos familiares habitacionales en las diferentes modalidades y seis mil novecientos cincuenta y ocho créditos mi vivienda esta oferta habitacional ya se encuentra en el mercado son proyectos que tienen como repito licencias que tienen autorizaciones de los gobiernos locales y que están ya como oferta en el mercado es por ello la seguridad de la ejecución que se hace a través del fondo mi vivienda de estos subsidios con todo ello se llegará a una meta al final de año de sesenta y nueve mil ochocientos noventa y un bonos desembolsados en todas las modalidades y un total de mil seiscientos sesenta millones de ejecución y generamos también puestos de trabajo ¿por qué? porque el sector inmobiliario y el sector construcción que conjugan en nuestros programas tienen economías también de escala que generan todos estos puestos de trabajo entonces por eso también se ve en el presupuesto del ministerio como actividades reflejados estos mil seiscientos sesenta millones se verá a diciembre del presente año la siguiente por favor gracias entrando en el ámbito del territorio rural subsidios habitacionales para el territorio rural se dan a través del programa nacional de vivienda rural este contribuye a mejorar calidad de vida pero estamos enfocados en las personas y las familias pobres y extremadamente pobres de acuerdo a la calificación del SISFO y de acuerdo con la información que nos dan también los gobiernos locales sumacuasi sumacuasi es el producto de este programa que es casita bonita y brinda sobre todo condiciones saludables y mejor confort térmico a la población se está en una continua innovación de esta sumacuasi como el producto de ese programa el programa nacional de vivienda rural elabora el expediente técnico otorga el seguimiento y el otorga el financiamiento y el seguimiento de este a los núcleos ejecutores se trabaja a través de este sistema el programa también asiste supervisa y monitorea la construcción de las viviendas y capacita a los beneficiarios que también ayudan es decir estamos generando también puestos de trabajo en las zonas rurales donde se implementa este programa los núcleos ejecutores que es el mecanismo a través del cual se trabaja este programa participan y son responsables de la construcción de estos módulos habitacionales y también realizan directamente las contrataciones de los bienes y servicios obviamente están monitoreados porque hay un presidente del núcleo ejecutor hay un administrador y la propia población es quien también monitorea la correcta ejecución de estos recursos la siguiente muchas gracias en el programa nacional de vivienda rural estamos enmarcados actualmente en el plan multisectorial de heladas y friajes que es promovido por PCM y se tiene este plan desde el 2021 al 2024 a la fecha desde agosto del 2021 se han ejecutado 15.612 módulos habitacionales sumaguasi beneficiando a 62.000 aproximadamente personas con una inversión de transferencia a los núcleos ejecutores de 429.3 millones y se han generado empleos como decía importantísimo en zonas rurales temporales empleos temporales de aproximadamente 3.426 las regiones están detalladas en el cuadro y estamos enmarcados en el plan de acuerdo a la distribución y la identificación de las zonas que ha hecho el plan multisectorial de heladas y friajes que es su intervención conjunta del estado con diferentes sectores la siguiente por favor para este año 2022 la meta es de 8.570 módulos de los cuales ya se han ejecutado a la fecha 6.349 es decir el 74% de la meta igualmente se ha incorporado en nuestros recursos una demanda adicional con una reorientación de recursos internos que nos va a permitir ejecutar 2.221 módulos adicionales por culminar en el cuadro está el detalle de las regiones y el porcentaje de participación de cada uno de ellas nuevamente de acuerdo al plan de heladas y friajes y tendremos 34.000 peruanos beneficiados generando 8.500 puestos de trabajo en mano de obra calificada y no calificada con una transferencia de 204 millones a núcleos ejecutores cabe resaltar que los monitores y supervisores del ministerio que trabajan en campo conjuntamente con los núcleos ejecutores realizan unas capacitaciones a la población y en muchos casos se está dando que la población de esta mano de obra calificada y no calificada puede nuevamente colaborar con otros núcleos ejecutores lo que estamos haciendo es crear escuela también de estos jóvenes de estas personas que pueden en algún momento insertarse al sector construcción a través veremos de apoyo en cursos consensico para que podamos no solo generar puestos temporales sino también un grupo de personas que se inserten a la economía laboral nuestra meta para el 2023 es de 8.000 viviendas y para el 2024 de acuerdo al plan es de 16.000 para la meta del 2023 este año se realizarán los 8.000 expedientes técnicos para que podamos de acuerdo a la temporalidad también que tenemos en este programa dadas los helados y friajes poder realizar la construcción y la elaboración de los núcleos ejecutores para el próximo año otra vez importante entre lo que es proyectos de inversión en el subsector vivienda y urbanismo son los proyectos de infraestructura rural el programa de mejoramiento integral de barrios lo que hace es evaluar técnicamente los proyectos que presentan los gobiernos locales y los gobiernos regionales se compone de infraestructura que es básicamente pistas, veredas o puentes en el ámbito de atención que son barrios de más de 2.000 habitantes y el proyecto debe ser integral incluyendo equipamiento que pueden ser losas de uso múltiples parques o plazas el monto máximo del proyecto integral de los dos componentes es de 10 millones de soles que deben presentar en un detalle de acuerdo al sistema pre-set todo es a través del sistema el alcalde tiene un código ingresa los expedientes y hay dos diferentes etapas de admisibilidad de expediente técnico de calificación para que pueda darse como apto luego para el financiamiento hemos trabajado 19 proyectos concluidos este año obras en ejecución se tienen en proceso 49 y obras en actos preparatorios desde los gobiernos locales 90 proyectos con inversión de 640 millones a través de los gobiernos locales y más de 400.000 personas beneficiadas con esos proyectos de infraestructura vial básicamente y de equipamiento lo que hace aquí es un poco complementar la el trabajo habitacional en viviendas con lo que establece la política que es la habitabilidad externa es decir vías equipamientos todo lo que complementa la ciudad lo que hace que pueda generarse la comunidad y que el ciudadano pueda tener el equipamiento y los servicios a la mano otra de los ejes principales de la política también de vivienda y urbanismo dentro del ministerio de vivienda es la formalidad de la propiedad a través de COFOPRI se tiene una meta este año de otorgar 100.000 títulos a la fecha tenemos ya emitidos 40.700 títulos de propiedad está el detalle de las regiones a donde se han avanzado la inscripción y también la emisión que está en proceso de inscripción en SUNAP en el gráfico de la izquierda podemos ver lo avanzado hasta la fecha y también podemos ver planteada mensualmente aquí están identificados los títulos inscritos los emitidos y la proyección ¿cómo vamos a cubrir de aquí a diciembre los 100.000 títulos? pues tenemos identificados diferentes bolsones ya de titulación en zonas como Chinecas en zonas como en Ica en Lima donde se han identificado y se han destrabado también valga el término algunos elementos que impedían llegar a la titulación de estos bolsones de tierras entonces ese trabajo se ha hecho con los gobiernos locales también con la población y hemos llegado a identificar y esa es la proyección con lo cual tenemos este trabajo para llegar a la meta de los 100.000 títulos a fin de año es un trabajo que también hace COFOPRI distrito por distrito con la brigada del ministerio de vivienda el tema de la política nacional de vivienda y urbanismo y la ley de desarrollo urbano sostenible la ley 31 31 3 una ley necesaria para darle el marco a todo el tema de la planificación de las ciudades y justamente lo que hablábamos al evitar que las familias se emplacen en zona de riesgo la implementación a través de los servicios del observatorio urbano del sistema de ciudades y centros poblados y los instrumentos de gestión del suelo para el financiamiento de espacios públicos tienen ya un avance que se muestra en las láminas y lo importante y cabe resaltar aquí que la ley de desarrollo urbano nosotros la hemos planteado cinco reglamentos específicos y técnicos para reglamentar esta ley el primer reglamento ya está en un 95% solo falta el trámite de firmas para que pueda ser publicado que es el reglamento principal de acondicionamiento territorial y planificación urbana y desarrollo sostenible es la base de gestión de todo gobierno local por ley orgánica municipalidades dichos gobiernos locales tienen la potestad en exclusiva de gestionar el territorio pues ahí es donde nosotros tenemos que incidir no solo con la parte reglamentaria sino también con la parte del monitoreo para la implementación de la cartera de proyectos de inversión que se debe dar en un plan de desarrollo urbano y ese reglamento justamente incide en todos esos temas por eso le dimos la importancia impuritaria para que ya en las próximas semanas tiene que estar siendo publicado el reglamento de instrumentos de gestión de uso de suelo y el reglamento de vivienda e interés social también están en proceso este proceso lo hacemos teniendo un consenso citamos en el ministerio que tenemos los viernes normativos a los gremios colegios de profesionales la academia y todos los actores los municipios a través del AMPE Municipalidad de Lima también hemos estado coordinando con ellos y todos los actores que forman parte de la reglamentación de la implementación que se debe dar con estos reglamentos es decir que cuando estos reglamentos salen publicados ya pueden ser totalmente aprendidos e implementados tanto por los gobiernos locales y ayudados por todo el proceso que se tiene en los diversos actores por eso la importancia de hacerlo en consenso y tomarnos el tiempo para el avance de dichos reglamentos prevención de riesgos quisimos mostrar este tema en concordancia con la titulación que se hace en zonas seguras con los proyectos de inversión que se deben hacer también en zonas seguras pero tan importante es normar como también tomar acción en ese tema y dentro del ministerio lo que hemos hecho es hacer evaluaciones de zonas de seguridad e identificar por lo menos tenemos hasta la fecha 504 zonas de zonas de riesgo zonas de peligro ¿qué vamos a hacer con esta información? en cuanto tengamos a los alcaldes electos vamos a oficializar esta información y decirle señor alcalde aquí están los planos toda la información que nosotros podemos otorgar respecto a la identificación de zonas que son peligrosas para que puedan vivir las familias es su potestad es su función que las familias no se emplacen en esas zonas y nosotros estamos aquí para ayudar estos planos como base para la generación del plan de desarrollo urbano y gestión de arreglamento del territorio que ellos deben realizar con la guía y con el apoyo y el monitoreo del ministerio de vivienda por eso por eso vimos importantísimo comenzar ya con este trabajo y poder darles el punto de partida para cuando inician su gestión puedan tener las zonas de peligro tan importantes que no identificarlas para que la población no se emplace en esas situaciones complicadas para el desarrollo de la comunidad prevención y atención de las emergencias también tenemos funciones en lo que es prevención lo hacemos a través de maquinarias con intervenciones de prevención coordinadas con los gobiernos locales y estas maquinarias 375 unidades distribuidas en 17 unidades básicas a nivel nacional tienen también atenciones de intervenciones de emergencia cuando lo solicita los gobiernos locales o escala ya al gobierno nacional la emergencia hasta la fecha se han beneficiado a 627 mil personas con las intervenciones y por lo menos 211 intervenciones ejecutadas en lo que va del año la atención de emergencias aquí me parece que hemos dado un paso importante justamente con la ayuda del congreso con la emisión de la ley del bono de arrendamiento de vivienda de emergencias la ley 31526 que fue aprobada por unanimidad en el pleno lo cual agradecemos porque nos ha permitido y nos permitirá llegar con una mayor respuesta una más efectiva respuesta en primera línea a la atención de emergencias esta ley ley fue publicada y inmediatamente a los 15 días ya hemos publicado el reglamento ya hemos publicado convocatorias y ya tenemos también las fichas de solicitudes que los beneficiarios pueden y ya están realizando solicitar a los gobiernos locales para inmediatamente proceder con el apoyo de 500 soles mensuales hasta por un máximo de dos años chavín de guántar es una de las zonas donde estamos coordinando estrechamente con el alcalde para que inmediatamente se pueda operativizar la entrega de este subsidio de este bono de arrendamiento de emergencia para los afectados con viviendas colapsadas e inhabitables entonces mejora nuestra respuesta como ministerio también tenemos y se dan en otras zonas los módulos temporales de vivienda para atención de emergencia se tiene programado 1.198 módulos este año con las emergencias que están vigentes el problema de los módulos son efectivos pero cada uno pesa una tonelada se tiene que llevar en cama baja y la geografía de nuestro país y la accesibilidad de nuestras vías no nos permite llegar a todas las zonas o llegamos retrasados por eso la importancia de un bono de arrendamiento que nos permita actuar inmediatamente y luego a las zonas que sí sean accesibles darle este módulo temporal de vivienda mientras en el caso del bono de arrendamiento son máximo dos años porque en ese lapso tenemos que ver si la familia va a ser atendida en la zona o se tiene que hacer de la comunidad un reasentamiento por encontrarse en zona de riesgo no mitigable y eso también volvemos a tocar el tema de riesgo como muy importante en el tema de la política y para terminar las propuestas de reactivación del sector construcción que fue uno de los temas también solicitados señora presidenta estamos trabajando en la mejora de la actuación del revisor urbano ya se ha publicado el decreto supremo para la modificación del reglamento de los revisores urbanos que son la alternativa a las comisiones pero que mejoran los tiempos y la calidad en la revisión de los proyectos es decir para la emisión de las licencias que tienen que hacer los municipios mejoramos esos tiempos que eran un poco extensos los reglamentos y también estamos dictando de los cursos para los revisores urbanos especialistas en vivienda de interés social que también tiene una reglamentación especial y es importante trabajar en ese sentido actualizaciones de las normativas de reglamento nacional de edificaciones el vice ministro de saneamiento también lo ha mencionado y hay normas que están sin modificar desde el 2006 estamos haciendo grupos de trabajo en paralelos para que vayan trabajando las diferentes normas técnicas hemos comenzado en nuestra parte con las habilitaciones urbanas también para complementar los reglamentos de la ley de desarrollo urbano sostenible la ley de regulación de habilitaciones urbanas que aquí implica todo el procedimiento que se realiza con los gobiernos locales para la emisión de las licencias y la modificación de la ley de la propiedad horizontal eso nos han pedido muchísimo porque no se modifica desde el 2006 y el producto habitacional es decir los conjuntos habitacionales los todo lo que se ha generado como es oferta de vivienda tiene ya otra connotación para la administración justamente de estos conjuntos habitacionales entonces necesita un respaldo de una normativa para crear esa comunidad eso llevar entre buenos vecinos una administración de estos conjuntos y esas unidades habitacionales masivas como se debe dar en la política y la implementación de la política nacional de viviendas urbanismo que ya la mencioné muchísimas gracias bien señora presidenta señores congresistas ya para cerrar las carteras de proyectos a financiar dentro de la cartera de proyectos a financiar tenemos 341 proyectos de los cuales 222 son de agua potable y saneamiento y 119 de infraestructura vial a través del programa de mejoramiento integral de barrios se han invertido 2.001 millones en agua y saneamiento rural y 430 millones en infraestructura vial beneficiando a 662.560 familias y 206 beneficiarios en dos barrios esta cartera de proyectos de acuerdo al mapa se puede detallar por regiones en Amazonas Ancas de Purimia cada uno tiene sus montos la cantidad de proyectos y estos son proyectos totalmente viables en agua potable y saneamiento por un lado que son los 2.001 millones y por otro lado los proyectos de infraestructura vial los 119 millones debidamente mapeado yo creo que esta presentación señora presidenta señores congresistas grafica de una manera sostenida como venimos trabajando como nos venimos proyectando al siguiente periodo en donde tenemos un presupuesto aprobado de 3.938 millones gracias señora presidenta gracias señores congresistas agradecemos la exposición del ministro de vivienda y construcción señor César Paniagua Chacó asimismo este agradecemos al viceministro javier hernández javier hernández campanela viceministro de de vivienda y construcción y asimismo este agradecemos a la viceministra de vivienda y construcción Carmen Cecilia le caros este señores congresistas pueden ustedes solicitar la palabra levantando la mano virtual o por el chat el ministro absorberá sus preguntas al final de de esta de haber recibido este todas las preguntas de los congresistas y asimismo agradecemos al ministro por estar hoy y buscar esa sinergia entre nosotros la comisión de vivienda y ustedes como representantes del gobierno en este sector del ministerio de vivienda y construcción para que así podamos trabajar juntos y veamos los problemas nacionales y busquemos las soluciones que hoy esté esperando el país esta sesión es muy importante porque hemos querido buscar y tener la información del ministro de los viceministros cuál es su plan de trabajo que ustedes tienen asimismo buscar y tener esa sinergia con ustedes para que en todas las regiones nuestros congresistas que vienen representando también ustedes conozcan la problemática a través de nuestros congresistas y asimismo busquemos las soluciones le agradeceremos que en un plazo no mayor de siete días hábiles envíen la fundamentación de sus respuestas de cada uno de los congresistas que hoy tengan la oportunidad de tener la palabra y tener las respuestas a esas preguntas y a soluciones que tenga cada región porque en nuestras regiones se están esperando que los congresistas hagamos el trabajo que ellos no pueden nosotros somos la voz de las regiones en ese sentido voy a agradecer a todos los congresistas que se dirijan al ministro y a los viceministros con sus preguntas y asimismo tener la respuesta respectiva que estamos esperando gracias ha pedido la palabra la congresista Francis luego este el congresista Camiche y luego el congresista Alba muchísimas gracias estimada presidenta en primer lugar quiero saludarla a usted y y desearle más que éxitos creo que compromiso como usted acaba de mencionar ahora al ministro de vivienda es un reto que tenemos las mujeres de demostrar que si podemos y tenga seguro que este grupo de congresistas vamos a poner el hombro para hacer que esto fluya como tal quiero agradecer la presencia de mis colegas congresistas muchos de ellos hemos trabajado en algunas comisiones al colega Carlos Enrique Alba y algunos colegas que este año vamos a compartir bueno mi colega también de bancada el colega Pasión Dávila y al mismo tiempo quiero saludar al ministro César Paniagua Chacón y a todos los técnicos señor ministro tiene un reto muy grande y dentro de ese reto yo también le pido públicamente que haga las denuncias correspondientes cuando tenga que hacerlo y no se calle porque sabemos que dentro de los ministerios no solamente es el tema del ministro sino también los cargos intermedios que han venido haciendo su propio festín hace muchísimos años y han hecho que no se visibilice realmente la demanda de todas nuestras regiones a nivel nacional y lo que decía mi colega congresista es cierto cuando vamos a las regiones somos nosotros quienes asumimos ese papel de recoger las demandas directas en ese sentido estimado ministro yo quiero de verdad hacer un paréntesis y tenemos nosotros quizás podemos estar conversando horas tras horas sin cansarnos pero nosotros queremos hacer un trabajo diferente y algo puntual en ese sentido yo quisiera dar alguna referencia según la Contraloría Nacional de la República en cuanto a lo que son obras paralizadas a nivel nacional tenemos 2.346 obras paralizadas que ascienden más o menos a 29.000 millones de soles gobierno local tenemos 1.704 gobierno nacional 368 y gobierno regional 274 esto asciende aproximadamente a 12.850 y de esto estimado ministro haciendo un paréntesis tenemos el 55% que si nosotros hacemos más o menos un conteo de 1.300 obras paralizadas que fueron ejecutadas vamos a decir de forma o modalidad de administración directa bajo sus propios recursos con sus propias maquinarias con su personal y estas obras hasta el día de hoy no han sido pues atendidas yo en ese sentido antes de continuar quisiera transmitir un video que he presentado justamente a los técnicos para continuar nosotros dando a conocer la problemática que tenemos a nivel país y por qué no visibilizar los problemas que tenemos en la Amazonía específicamente en mi región Ucayali en la audio por favor gracias Bueno, nosotros en todos nuestros meses de representación viajamos a los diferentes distritos y provincias y justamente esta obra, ministro, tiene aproximadamente más de ocho años paralizado. Ocho años que ha recibido este gobierno del maestro Pedro Castillo Terrones con todas las deficiencias. Yo creo que aquí hay que poner un punto en las sillas, estimado ministro. Esta obra beneficia a más de 34 mil habitantes de la ciudad de Aguaitía y ya lo dijo el dirigente con un monto de 104 millones de soles. Y la situación que vive la Amazonía es una precariedad total, porque no solamente es el ejemplo de Aguaitía, sino tenemos acá también Curimaná, Bonjum, Bol, la misma ciudad capital. Entonces tenemos una brecha tremenda por trabajar. No tenemos agua y desagüe. Tenemos este problema desde ya muchos años. Tenemos actualmente un proyecto de más de 103 millones de soles paralizado aquí en la provincia de Parebat, específicamente en Aguaitía, que es la capital de nuestra provincia. Un proyecto que beneficia a más de 33 mil ciudadanos. Y necesitamos de que vivienda, que la Contraloría, que la Procuraduría de Anticorrupción de Ucayali actúe, señora congresista, para que esta obra en coordinación, en estrecha coordinación con la Municipalidad Provincial de Parebat, se reactive de una vez por todas. Lamentablemente. Esto es, lamentablemente, el problema que tenemos casi todas las regiones. Y es más, todos los años el Ministerio de Vivienda asigna presupuesto para esta obra que ni siquiera lo pueden ejecutar porque ni siquiera se ha cerrado el saldo presidenta de obra. Y es un problema para todos mis hermanos de la ciudad de Aguaitía. Yo quisiera aquí, estimada presidenta, citar al Contralor General de la República, a la Procuraduría General de la República, a los organismos supervisores de contrataciones del Estado OC y al mismo Ministerio de Vivienda para poder trabajar una estrategia conjunta. Porque aquí no vamos a venir solamente a dar discursos bonitos y en la práctica no solucionamos absolutamente nada. Estas obras paralizadas van a mejorar la calidad de vida de miles, de miles de peruanos. Y no solamente lo hablo por la Amazonía, lo hablo a nivel nacional. Lima, Ciudad Capital, también sus urbes sufren las mismas consecuencias. En ese sentido, tenemos que liberar o destrabar estas obras paralizadas. Yo quiero hacer un compromiso, estimada presidenta, que comencemos a trabajar en una mesa donde que aquí el problema es que estas obras paralizadas no pueden ejecutar absolutamente nada porque la ley no los permite. Ingresa ahí la Contraloría, ingresa la Procuraduría, recibe las denuncias y a las finales no podemos dar solución porque de alguna otra manera vivienda también inserta el dinero y no lo pueden hacer el uso debido. Ministro, yo quiero pedir públicamente que agendemos este problema y sí, vamos a resolver a nivel nacional los problemas de siempre, que es un cáncer. Un cáncer que vivimos nosotros heredando años tras año y que solamente nos hemos sentado en estas mesas a traer porcentajes, pero en la práctica todavía no lo solucionamos. Yo creo que, presidenta, podemos dar una muestra real de cómo se trabaja la administración pública y comprometo a cada uno de mis colegas congresistas y espero que la próxima visita y la segunda reunión o tercera, la que usted crea conveniente, podamos hacer un trabajo en la región de Ucayali con esta comisión que realmente lo necesita bastante. Y en cuanto a la disertación que decía nuestra representante de vivienda, yo también quisiera que se destrabe y se trabaje en cuanto a lo que son los títulos. La Amazonía tiene un problema terrible. Hemos hablado bastante incluso de la reforma agraria y sabemos que no hay una reforma agraria. La Amazonía tiene problemas por tráfico de tierras. Entonces, aquí también tenemos que trabajar. No solamente son espacios de la costa a la sierra. La Amazonía necesita un impulso desde todas las comisiones y en especial del Ministerio de Vivienda. Yo le invito al ministro que podamos visitar porque tenemos cerca también la inauguración del sector 12 que va a beneficiar a muchos de mis hermanos de Ucayali, pero no se ha logrado subsanar el tema de los petares, el petar 5 y lamentablemente vivimos de manera infrahumana. Eso es nuestra realidad, pero tenemos que seguir asumiendo con compromisos reales. Muchísimas gracias, estimada presidenta. Muchísimas gracias, señor ministro. Y a denunciar a la corrupción venga de donde venga. Gracias, compañeros. Le damos la palabra al congresista Kenichi. Gracias, señora presidenta. La verdad, discúlpeme que empiece esta disertación hablando de mi persona, pero después le van a enterar por qué. Yo soy magíster en gestión pública y la conclusión de esa maestría fue que la gestión pública es para generar calidad de vida al ciudadano. Pero yo le agradezco al señor ministro Paniagua su presentación, pero si no lo tomen a mal, lamentablemente la burocracia en este país es uno de los tantos males que tenemos. De un escritorio a otro, medio año un documento, medio año. Yo represento a la región La Libertad. Pero gracias a Dios, pese a mis limitaciones de salud, me fui a Carapongo, acá en San Juan del Urigancho. Hay un cerro que se llama La Libertad. Hay 400 familias que no tienen agua ni desagüe. Y es más, ya no tienen acceso a subir al cerro. Y los niños con solo colegio tienen que vagar corriendo al cerro. Y ojo, esta no es culpa de esta cuestión. Sino que, lamentablemente, este país en 200 años se ha preocupado. Lamentablemente, es lo que decía alguien que supuestamente está fallecido. Ciudadano de segunda y de primera. ¿Y por qué digo esto? Porque PPK en su afán de generar calidad de vida a los grupos de poder instaló una planta desalinizadora de agua de mar en Anacía. Para los ricos, para las huergas de fin de semana en los balnearios. Mientras tanto, en Pagasmayo se tienen que esperar tres meses al año de no tener agua. Tienen que esperar que los agricultores terminen de poner los almacios para tomar agua con lodo. Por eso, señora presidenta, en el mes de enero yo presenté un proyecto de ley para que sea prioritario instalar una planta desalinizadora de agua de mar en Pagasmayo. Si usted le puede alcanzar el proyecto de ley es 11.03 se presentó el 5 de enero el 30 de junio se dictaminó mire ya pasó medio año más de medio año la bendita burocracia que hasta ahora nada en mi existencia porque soy muy terco el 30 de junio presenté otro proyecto de ley haciendo de necesidad nacional que se instalen plantas potabilizadoras de agua de mar en toda la costa del Perú más hasta ahora no se dictamina la burocracia nosotros nos la pasamos acusando peleando insultando agrediendo no tú no yo ven ven a ver yo te amo ven a ver agarrar conmigo mientras tanto en mi región es tanta la carencia de agua que la producción de arroz ha bajado mientras nosotros seguimos peleando los pescadores en Salaverri ya no tienen que comer porque la playa está llena de arena y no pueden salir a pescar y nosotros seguimos peleando a que voy con esto señora presidenta que ganas hay de mi parte el problema es la burocracia el señor ministro tendrá todas las intenciones de hacerlo pero lamentablemente hay tanto empleado público y me consta porque yo lo he visto de uno a otro de ministerio a ministerio pásame un correo yo te contesto el mail tú me pasas un mail y yo te devuelvo pero sabes que el próximo mes en Carapongo hay un colegio de defensa civil lo ha decretado inevitable y ahí están estudiando los niños mañana hay un movimiento sísmico van a morir como 100 niños y no son más y de quién pase la culpa y por qué digo esto discúlpeme que sea reiterativo pero el ministro puede decir un millón de cosas pero lamentablemente en los ministerios la mayoría de la gente no quiere trabajar aquí en el congreso no queremos trabajar hay cientos de proyectos de ley yo tengo proyectos de ley en educación de hace más de un año y eso a mí me indigna en un curso que yo recibí en CAEN me informaron de que este país es el tercero que a mediano plazo después de Chile y Argentina va a tener problemas de agua y nosotros seguimos como hace 200 años esperando que llueva para tomar agua Chile tiene plantas potabilizadoras de agua Asia tiene plantas potabilizadoras de agua mientras tanto en casa grande los pobladores le siguen bendigando el agua a la azucarera agua de su suelo en pleno siglo XXI un niño agarra un celular de 8 o 10 años y hace una videoconferencia con Japón y el África pero aquí siguen sacando agua del pocito para tomar yo le pido señora presidenta por favor y he esperado más de un año para estar en esta posición del integrante en esta comisión que le den curso a estos dos proyectos de ley porque aquí tan fácil es copiar un modelo de negocio lo mismo que se hizo en Asia se debe hacer en Pagas Mayo obra por impuestos obra por impuestos y evitamos la corrupción el expediente técnico se corrige en Asia son menos habitantes en Pagas Mayo son 115 mil habitantes que no tienen agua y para terminar señor ministro le pido que vea por favor el tema del cerro la libertad en Garapoco 400 familias no tienen agua ni desagüe en pleno siglo XXI yo no tengo nada contra usted no lo quiero atacar pero le repito me consta yo he ido a Proniet la verdad que no sé si me ha risado le digo al inspector al arquitecto señor cuando puede usted ir al colegio para que verifique las condiciones de infraestructura y de un informe para que se hagan los niños de allí a ver yo creo que dentro de dos semanas más o menos si está bien muere un niño por un derrumbe yo lo denuncio penalmente ah no el lunes voy o sea si se puede hacer se gastan cientos de millones de empleados públicos pero no hacen nada porque como ya tiene su sueldo como me dicen no si está dentro de mis competencias yo lo hago como si fueran de otro país eso es lo que daña a este país nosotros podemos estar hablando una semana pueden venir todos los ministros de exponer pueden haber 100 consejos de ministros pero cuando se van a sus ministerios los empleados no hacen nada y no es de ahora es de siempre como ya tienen el trabajo y los señores que la pongo me dicen señor queremos un acceso para que pase un carro con el cisterna de agua pero el alcalde no quiere hacer nada porque porque están elecciones o sea esos señores tienen que esperar hasta enero que entren otras autoridades para poder ver si puede hacer un proyecto de inversión para hacer un acceso para que el campeón cisterna pase y le dé agua en plena pandemia culpa de quien es del ministro no es el de todos nosotros de la partimonia y la verdad yo estoy muy indignado señora presidenta porque para terminar y no aburrirles yo creo que es hora de pensar un poco de ganas de insultarnos recapacitar que todos somos peruanos que solamente hay que tener la iniciativa porque dinero hay profesionales hay lo que falta es ganas de hacer las cosas hay una parte simonía tremenda yo conozco una empresa que tiene todo el estudio técnico tiene el personal tiene la maquinaria pero no le dan permiso de desarenar la playa un permiso un permiso es increíble me voy a un ministerio y los encargados mientras hablan conmigo están chateando con su celular entonces donde está la solución se le pueden dar 20 mil millones a vivienda pero como lo va a invertir si la gente no quiere trabajar yo lo reto a cualquiera de los colegas a que vaya a cualquier ministerio o gobierno local o regional más en cualquier momento están chateando mirando su computadora sonriendo como los compañeros nadie está trabajando y el ministro no es omnipresente yo no soy omnipresente y los empleados ah bueno ya pues mañana lo presento ya se han pasado 200 años y seguimos como dice la colega viviendo en condiciones infrahumanas en pleno siglo XXI yo tengo 24 proyectos de ley que no los tocan 24 no me siento en el congreso y no paro porque me aburre que hablen 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 se insultan pelean cuarto intermedio por la pelea como si fuera kinder y no se hace nada discúlpeme la catarsis señora presidenta pero ya ya estoy harto y si yo que tengo trabajo estoy harto imagínese el cobrador de micro imagínese el que vende caramelos imagínese esa gente de carapongo o la gente de pacasmayo o el pescador que no tiene que comer es más yo estoy haciendo un programa de crianza de cuyes con los pescadores porque no tienen que pescar mientras tanto los barcos rasteros de Grecia de Asia están depredando la biomasa de nuestro mar territorial muchas gracias señora presidenta palabra presidenta le toca la palabra a la congresista Trigoso Reategui Cheril enseguida gracias gracias presidenta buenas tardes por su intermedio saludo al ministro ingeniero César Paniagua y a todo su equipo técnico que hoy acompaña en esta importante comisión en el plan nacional de saneamiento dos mil veintidós dos mil veintiséis se plantea promover la integración a las empresas prestadores de servicios de saneamiento para los sistemas de agua potable y alcantarillado de aquellos centros poblados que habilitan más o menos dos mil personas en ese contexto señor ministro se ha previsto atender con apoyo económico financiero a las EPS desde su sector para cumplir con ese objetivo porque le voy a hacer un breve ejemplo señor ministro en mi visita de semana de representación me he reunido con los responsables de mi sector en mi región quienes manifestaron que uno de los grandes problemas a los que se enfrenta es el rápido deterioro de las nuevas infraestructuras que no son operadas por la EPS y a eso se suma el inadecuado mantenimiento situación por la que actualmente estamos teniendo un eficiente servicio y baja calidad de agua he visitado centros educativos y el mismo problema he estado por Nuevo Tarapoto San Ramón Nuevo Progreso y este sistema de agua se ha culminado este proyecto de agua perdón pero definitivamente se está dando un pésimo servicio y las EPS no lo integran porque no cuentan con financiamiento para iniciar la operación y mantenimiento de estos sistemas esa es la triste realidad a la que obviamente tiene que ser tomada en cuenta por su sector señor ministro por otro lado en lo que queda del presente año se ha previsto atender con el bono familiar habitacional del programa techo propio en sitio propio ya que esta modalidad de programa sabemos que benefician a las familias vulnerables de pobreza y extrema pobreza sobre todo de las zonas rurales pido señora presidenta bajo la comisión que eso nos informe de la meta prevista para este presente año cuánto se ha cumplido hasta la fecha o en todo caso qué se ha previsto al respecto y para finalizar no quiero extender mucho señora presidenta comentarle también al señor ministro que en la provincia de San Martín tiene una población aproximadamente 280 mil habitantes las cuales están en el distrito de Tarapoto Banda de Chircayo y Morales y se requiere de suma emergencia la elaboración de un expediente técnico que pueda solucionar una demanda tan grande que es el lago si bien cierto ya colapsó nuestro sistema de agua aquí sin embargo yo creo que es importante la intervención de su sector señor ministro para trabajar articuladamente con la región y los gobiernos locales para poder financiar esta es la elaboración de este expediente técnico yo creo que es muy importante ya que es un megaproyecto que se viene postergado durante muchísimos años y el servicio de agua aquí es pésimo sabiendo que tenemos muchas visitas de turistas nacionales y extranjeros y no podemos darle un servicio de calidad y también decirle al ministro aprovechando su presencia en esta comisión que he estado pidiendo desde el año pasado y en reiteradas oportunidades oficio al ex ministro de vivienda desde el año pasado poder que atiendan con suma de urgencia el requerimiento de un megaproyecto del distrito a la banda de Xilcayo para que pueda atender a 13 asentamientos humanos que hasta el día de hoy señor ministro no pueden contar con este servicio básico he conversado con el alcalde del distrito de la banda de Xilcayo y me ha dicho que ya está en etapa de calidad eso significa que ya subsanó todas sus observaciones y que está expedito para ser financiado por favor señor ministro yo quiero saber en qué situación se encuentra y yo creo que la población del distrito a la banda de Xilcayo está esperando que por favor se atienda este megaproyecto gracias señora presidenta la palabra presidenta por orden congresista le corresponde a carlos enrique alba rojas la palabra gracias presidenta gracias un momentito mi amigo pasión este saludar al ministro saludar a los viceministros es importante su presencia en esta comisión bueno como dice nuestro amigo Camiche nos esperaba un año para estar en esta comisión somos nuevos acá pero yo soy de la región La Libertad Trujillo pero hemos visitado y como congresistas visitamos Costa Sierra y Celo y hay problemáticas comunes como dice el congresista Francis lo que voy a hablar hoy es lo de Trujillo La Libertad vuelvo quisiera ver como es su presencia de ustedes en Sedalit es una empresa de agua de Trujillo que que no que tiene que ser fiscalizada yo creo que eso debe serse lo más pronto posible Sedalit también hay una problemática de la provincia de Sánchez Carrión que es un tema de saneamiento ¿no? de Guamachuco que tiene un problema ya judicializado bueno es otro tema pero lo que queremos es que la población de Guamachuco sigue con la problemática del agua y el desagüe es una ciudad que va creciendo muy grande porque es una ciudad que va a ser el eje de la Sierra Libertad donde de ahí van a venir muchas provincias como es este Bolívar Patás Santiago de Chuco es una pero es importante porque allá se quiere implantar y se va a un gran hospital Leóncio Prado y todas las personas vienen y hay falta de infraestructura en lo que es el bien y lo decía el congreso Camiche Pacasmayo Pacasmayo es una provincia muy grande y próspera pero sufre y ya no es ahora es muchísimos años atrás y caía de expansión es demográfica y va creciendo porque la región de la libertad es la segunda en población del Perú y es importante en la zona norte en ese caso que se haga ese ese trabajo y también fiscalizar porque hay unas obras en Virú hemos estado la semana pasada la semana de representación una obra de agua y desagüe que no está siendo bien fiscalizada y ustedes saben que están siendo no tan bien hechas y están operando ya inicialmente y están vertiendo sus aguas al río Virú sin ser tratadas muy bien y así nuestra labor como dice nuestro congresista es fiscalizar y ¿por qué? porque somos nosotros los que visitamos las provincias y aprovechamos estos momentos para poderle a usted hacerle conocimiento señor viceministro de saneamiento en ese tema también quisiera decir ayer acabamos de hacer un de aprobar un proyecto muy grande que se va a ser Chaymochi que pertenece a la provincia de Virú distrito de Chau si usted se va a Chau el nuevo Chau donde están los cerros llenos de casitas o yo siempre digo vivimos en Perú y trabajamos en Suiza esas personas no tienen agua no tienen luz no tienen desagüe y se va a hacer un crecimiento de esa provincia con la nueva etapa van a venir más de 150 mil personas a trabajar pero el estado debe adelantarse a tener presencia dónde van a vivir cómo van a vivir entonces es necesario hay un proyecto de la creación de una ciudad satélite que se llama Coscomba que es una ciudad que quieren hacerlo porque ordenada que tenga todos los servicios de agua de sal y también internet porque ahora es una un proyecto interesante que debería pensar en futuro prospectivamente en la provincia de Chao en la provincia de Ibirú distrito de Chao porque en donde yo les digo ese cerro de alto Chao hay muchísimo hacinamiento y eso hace que también avance la delincuencia no hay colegio hay como 350 niños que no estudiaron en estos dos años viviendo cerca o a pocos kilómetros de la Panamericana en ese sentido y es una provincia que genera muchos millones miles de millones para el Estado los agroindustriales porque ellos pagan sus impuestos y esos impuestos pues vienen al centralismo limeño y no se quedan en las provincias y eso es un cambio de cultivo futuro para las grandes en esas zonas generamos el dinero trabajamos en los campos y vivimos sin calidad de vida en ese sentido pues le agradezco que tengamos esta reunión señora presidenta para hacerles llegar esta preocupación de la región así en San Martín en Tumbes en Piura en todas esas regiones donde visitamos nosotros ahora tenemos esa potestad de como congresistas visitar no solo nuestra región sino nuestra región donde estamos en la comisión por ejemplo va a haber sesiones descentralizadas con nuestra presidenta estaremos pues en Tacna o estaremos en Arequipa y ahí veremos la problemática en ese sentido bueno también quisiera decir sobre que se amplíe más y más se va analizando el crecimiento de la población y darle facilidades y como dijo la congresista queríamos que se siga apuntando a políticas de masificación de casas como se llama esto techo propio porque de esa forma el estado directamente llega a la población y lo importante es que cuando se hace ese tipo de programas las personas ya no se olvidan de estar gestionando su agua ya se olvidan de estar gestionando su luz se olvidan de estar gestionando su internet no serán muy grandes pero pero tienen algo de ellos porque un fenómeno por ejemplo vuelvo a la provincia de Virú ahí se hacen las cosechas desde julio hasta diciembre y en esos tiempos vienen las personas inmigran de la Sierra Libertaria Santiago de Chuco de todo más personas no existen viviendas y el alquiler de esas casas sube tremendamente que con ese alquiler estas personas podrían pagar sus cuotas fácilmente bueno es la primera vez que estamos en la enseñanza y muchísimas gracias por estar acá gracias muchas gracias congresista María Acuña Peralta presidente de la comisión de vivienda y construcción y saneamiento ingeniero César Paniaba ministro de vivienda construcción y saneamiento colegas congresistas funcionarios buenas tardes con cada uno de ustedes voy a expresar bastante duro voy a hacer y espero su comprensión de cada uno de ustedes yo soy conocido por la región Pasco Pasco tiene como ciudad un promedio de más de 100 mil habitantes sin embargo son 15 años que no se concluye la construcción para la instalación de agua vive en la gente en una penuria en una desgracia por falta de agua lamentablemente en el gobierno de Teodoro Quispe que pertenece al fujimorismo supuestamente hizo llegar al agua a la plaza soltó agua un día pensando que eso era que estaba llegando el agua y hasta ahora nunca llega es algo algo lamentable cuando exista una corrupción nunca va a concluirse pues es una ciudad capital de una ciudad y hasta ahorita no tenemos agua después asumió el señor Pedro Waldo de alianza por el progreso hasta ahorita no llega el agua y han sacado adendas sobre adendas millones sobre millones y nunca llegar el agua es lamentable eso es el Perú todos los días desgraciado y eso no podemos continuar permitiendo desde acá ministro pongamos la vista hay sobra que se viene construyendo no sé qué hacen los gobernadores regionales más se dedican a robar eso tenemos que decir con claridad y si quieren que me juzguen a mí porque yo ya no puedo contemplar lo que vienen haciendo en este caso los gobernadores regionales los alcaldes provinciales y alcaldes distritales de la misma calaña y eso es así está viniendo funcionando lleno de corrupción obras que no funcionan igualito ha sido en la provincia de Daniela Cisca León un proyecto de más de 30 millones hasta ahorita no funciona la instalación del agua el proyecto de 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 pasco de la ciudad tiene más de 200 millones proyectado y con las adendas seguramente ya está sobrepasando los 300 millones y nunca acaba de construirse eso no podemos continuar mirando señor ministro coordinemos con controlaría a ver si así funciona pues que no valgas o que no que no estén ellos solo para decir cada año se van tantos millones solamente ahí queda y dónde está el poder judicial en el gobierno que tengo tengo en el gobierno de pasco han hecho la denuncia más de 63 denuncias ninguna de ellas todas archivadas claro como el poder judicial está también corrompido la misma situación si hoy nosotros no sinceremos las cosas como son nunca saldremos si buscamos siempre engañar al pueblo si era nuestro pueblo engañado cuando se miente cuando se fuerza alguna acción claro pues así están las cosas desde acá ministro hay que solicitar también qué obras a nivel nacional están en construcción en qué estado están hay que hacer un inventario real para que podamos informar a nuestro pueblo si hoy no nos sinceramos si pues a qué estado llegaremos en todas partes para mí es lamentable la corrupción me da asco con toda sinceridad pero ya llegó hasta acá y tenganlo por seguro yo todos los días voy a denunciar hasta cansarme si a ver si así nuestro pueblo entienda y nuestras autoridades también muchas gracias gracias congresista señor ministro presidenta un breve antes que culmine por favor quisiera que salgamos de esta reunión con una agenda de trabajo voy a insistir con lo que pedían antes de poder convocar una mesa de trabajo con la comisión y el ministerio muchísimas gracias estimada presidenta está bien luego este lo vemos ese tema señor ministro como usted ha escuchado a nuestros congresistas que vienen de las diferentes regiones y que hoy están manifestando el malestar que que venimos recibiendo en los diferentes despachos no solamente en vivienda o si no en los en los diferentes ministerios esperamos que esta sesión en el cual le han hecho conocer el malestar se tenga que superar y usted convoque a los a los trabajadores del ministerio de vivienda y construcción para que esa atención mejore porque nuestros alcaldes nuestras autoridades locales llegan a los ministerios llegan al ministerio de vivienda y construcción y sin embargo no les dan la cita oportuna o les ponen muchos pretextos o no revisaron los proyectos y eso viene siendo el problema de todos los días porque nuestros alcaldes tienen que regresar venir ¿por qué? porque no tienen la atención que debe tener en cada ministerio y en especial hoy que estamos nosotros en el ministerio de construcción de vivienda y construcción en ese sentido señor ministro estoy segura de que esta comisión junto con ustedes que representan a este ministerio que es una un gran ministerio y que tiene una gran responsabilidad porque desde aquí y desde este ministerio vamos a dar calidad de vida a las personas y en ese sentido señor ministro yo quiero preguntarle a usted cuál es la cuál es el presupuesto ejecutado de su sector a la fecha porque según la consulta amigable tenemos que solamente el 27.0% se tiene de gasto así es que este este presupuesto que tenemos en este ministerio y que todas las regiones venimos pidiendo los proyectos de agua desagüe de saneamiento vivienda y que teniendo dinero no se llegue a gastar no se llegue a hacer esas obras que tanto necesitamos es una gran responsabilidad de este ministerio segundo en la cartera de inversiones tenemos que en Cajamarca tiene 47 obras por 303 millones en Lambayeque tenemos solo dos obras por 19 millones en Piura tenemos tres obras por 20 millones nos gustaría saber por qué no hay la equidad del presupuesto para todas las regiones asimismo este en vivienda hay un programa que hay un subsidio habitacional y veo que Lambayeque no está nos gustaría saber por qué en Lambayeque no está no está considerado y asimismo he visto que son pocas las regiones que han considerado en la misma línea nos gustaría que estos programas de subsidio que tiene este sector pueda llegar a todos los sectores vulnerables de todas las regiones del país porque no solamente en en ciertas regiones ha habido COVID no solamente en ciertas regiones tienen necesidades ahí así en esa misma línea quiero y pido al ministerio de vivienda que tiene que ser más equitativo con estos bonos nosotros en Lambayeque me voy a referir a Lambayeque tenemos siete obras que salió por emergencia hasta el año pasado debería determinarse hoy estamos en el mes de septiembre y tenemos problemas con obras que están paralizadas obras que se han resuelto los contratos mi pregunta es para eso nosotros los congresistas visitamos a los ministerios exigimos que den solución a estos problemas tan árgidos que tenemos por falta de agua de desagüe en mi región Lambayeque le invito señor ministro porque no es de ahora desde que yo he ingresado como congresista he venido tocando las puertas del ministerio para dar solución y hasta hoy no vemos esa solución así mismo en la región Lambayeque no ha dado frutos OTAS así es que me hubiera gustado que esté acá el presidente de OTAS para que nos explique cuál es el problema que tenemos nosotros en Lambayeque es todos los días la población sale a reclamar agua todos los días tenemos añegos en la región Lambayeque y no hay cuando se solucione este problema así es que señor ministro este tema que tenemos nosotros en la región Lambayeque con OTAS usted tiene que dar solución así mismo yo también veo que acá ustedes van a invertir en las EPS ¿qué me puede decir en Lambayeque si ustedes este en esta región EPSEL no ha dado soluciones a los problemas que tenemos he visto que el viceministro ha hablado de plantas salinizadoras que es un gran proyecto para nosotros desalanizadoras nosotros lo tenemos estas plantas son tan importantes creo para que tengamos agua en todo el norte del Perú nosotros tenemos playas a donde podemos capturar las aguas y podemos hacer estas plantas espero que ustedes dentro de estos proyectos consideren a todas las regiones que necesitan agua señor ministro ¿qué prioridad le está dando al ordenamiento territorial y a la planificación urbana en el marco de la OEDS como indica la OEDS 11 lograr que las ciudades sean más exclusivas seguras y sostenibles las mismas que están sustentadas en el marco de las políticas nacional de vivienda y urbanismo de ese 2022 2021 vivienda de vivienda del 15 de julio del 2021 cuyo objetivo central de la misma es que su ministerio promueva viviendas dignas adecuadas y ordenadas conforme a la ley urbana sostenible ley número 31 3 13 del 25 del 7 del 2021 así mismo señor ministro podrían explicarnos cuáles han sido los avances y resultados de la implementación piloto de la estrategia declaración Cusco Piura y Puno en el marco del programa presupuestal institucional sectorial PPI C0083 Programa Nacional del Saneamiento Rural señor ministro nos puede decir cuánta es la inversión que se viene ejecutando región por región en el programa techo propio porque el programa techo propio se ha centralizado en Lima y entonces qué función realiza las oficinas descentralizadas que no brindan información adecuada y sólo señalan a nuestros ciudadanos que la información lo tiene Lima ni siquiera maneja una base de datos en beneficio de cada región el proyecto mejoramiento de los emisores principales de la ciudad de Chiclayo con STIP 15 16 61 lleva paralizado desde el 8 de noviembre del 2016 y teniendo en cuenta que según el informe de Controlería General de la República que nos han alcanzado el 25 del 8 del 2022 señalan que su informe de junio del 2019 encontraron que ya van 20 meses después de efectuada la primera transferencia financiera por 51 millones a favor de EPSEL OTAS no tiene fecha prevista para la culminación definitiva de las 54 fichas técnicas requeridas a dos meses del inicio del régimen de apoyo transitorio el RAD y que hasta ahora no hace qué acciones inmediatas tienen planificado para el cumplimiento de los fines y metas para los cuales fueron entregados estos recursos de 51 millones de soles a la región Lambayeque así mismo señor ministro los proyectos de plantas de tratamiento de aguas residuales son una alternativa para eliminar los elementos contaminantes de aguas y de desagües mediante procesos físicos químicos y biológicos y ayudan a cuidar la salud de las personas que viven en zonas aledañas a las cuencas el medio ambiente y en ese sentido es una suma es de suma importancia contar con estos proyectos de envergadura en la región Lambayeque mi pregunta es cuáles son los avances para implementar estos proyectos de petar Lambayeque señor ministro su sector a la fecha tiene un presupuesto institucional modificado el pin asignado a proyectos de inversión en la cartera ascendiente de un millón cuatrocientos veintinueve mil setecientos sesenta y cinco mil cuatrocientos soles los cuales solo se ha ejecutado a nivel de vengados trescientos ochenta y siete mil ochocientos noventa y dos cuatrocientos mil soles lo que lo que representa el veintisiete punto uno por ciento de ejecución presupuestal ejecución sumamente baja teniendo en cuenta que solo quedan en la práctica tres meses para revertir dicha situación lo más preocupante es que si analizamos por categorías presupuestales el acceso de las familias a vivienda y entorno urbano adecuado solo se ha ejecutado ocho punto seis por ciento de su presupuesto señor ministro cuáles son las estrategias que implementará su despacho para revertir esta situación negativa que no ayuda a contribuir a cerrar estas brechas el sector saneamiento construcción y vivienda gracias señor ministro esperamos las respuestas gracias señora presidenta señores congresistas hemos tomado nota de todas las preocupaciones que se nos ha alcanzado bueno en principio recojo la participación de la congresista francis en donde si es una política de cero corrupción y yo abiertamente aprovecho este espacio para que si alguien se enteran de algún acto irregular alcance esa información que yo inmediatamente voy a hacer primero en denunciar a estos responsables que hacen quedar mal al ministerio es una política institucional desde que hemos asumido el 5 de agosto y desde esa fecha también se ha dispuesto que todos los trabajadores ya se suspendió el trabajo remoto el trabajo remoto ya no es más en el ministerio y con eso se incrementa la productividad la atención a las autoridades distritales provinciales congresistas puertas abiertas debidamente acreditados debidamente identificados y también filtrados no permitimos tampoco que se nos sorprenda y vengan algunas personas con otros intereses referente a la obra de esta paralizada que proyectó la señora congresista es una obra que efectivamente está paralizada bajo la titularidad de la municipalidad provincial lo que corresponde técnicamente es que se realice el peritaje esa gestión la podemos realizar conjuntamente que autorice el MEF y que lo contrate la municipalidad para que tenga esa competencia y con nuestra asistencia técnica dentro de todas las demandas y la agenda que invoca la congresista yo creo que sí es importante una agenda abierta una mesa técnica abierta por las actividades desde la presidencia de consejos de ministros a veces viajamos o muchas veces ayer estuve en Corani en Puno hace unos días estuve en Pucalpa en Tarapoto en San Martín viendo la obra de Manantay en fin pero el equipo los dos señores viceministros el viceministro Javier Hernández la viceministra Celia Cecilia de Caros están ávidos y con la y con la disposición de atender no importa la hora siete de la noche ocho de la noche es una disposición que hemos tomado entonces yo aprovecho para hacerles extensivo a la fecha siempre tenemos reuniones con vuestros colegas y para ver los proyectos referente congresista Camich hace reflexiones de todo de diferentes tipos reitero la burocracia es un tema nacional pero nosotros estamos midiendo la productividad por indicadores y el primer paso es ya hemos retirado el tema remoto con algunas excepciones por temas muy puntuales eso realmente ha mostrado un incremento del 10% y hago un paréntesis de ese incremento el 27% que se ha comentado en la participación en realidad yo quiero aclarar allí por favor si me proyectas la diapositiva la inversión a la fecha es fíjese estos 2.086 millones de viviendas son actividades pero en sí son inversiones pero de acuerdo a la estructura que en el marco que estamos validado por el Ministerio de Economía y Finanzas se vería como un gasto de no inversiones pero en sí son inversiones todos estos bonos familiares viviendas rurales son inversiones transferencias a las empresas son inversiones y están aquí en este 63% y los proyectos del programa Nacional de Enseñamiento Urbano Rural los programas de Lima y Callao son los proyectos que ve directamente estas unidades ejecutoras del Viceministerio de Vivienda entonces eso genera esa confusión lo concreto es que estamos al 60.1% ejecución eso está en la en las en las en la información que se detalla pero esto había que precisar esto porque así es como se se cuantifica algunos alcances seguro les vamos a dar a través de los técnicos que están aquí todos presentes aquí estar presente la jefe de planeamiento y detalles nos va a dar porque tenemos toda la información pero nosotros tenemos esta inversión del 61% agosto ahora voy a vamos eso a ir detallando en la medida que voy respondiendo las consultas una pregunta y por qué no lo refleja si lo refleja a ver voy a mi la jefe de planeamiento nos va a dar algunos alcances a ver si por favor por favor como proyectos de inversión que es lo que están considerando 27 que llega 33.3% eso es proyecto de inversión cuando hablamos de actividades a las que hace mención nuestro ministro está referido a acciones que son tan y cuán importantes como los proyectos porque funcionalmente si bien no es un proyecto de inversión son acciones que son importantes como módulos temporales de vivienda esto el tema del sumahuasi el tema de los bonos el tema de las transferencias a EPS que son para proyectos que se convierten en transferencias financieras y seguro los asesores que presentan la información lógicamente lo ven en una categoría en una genérica de gasto y una categoría presupuestal que es en gasto corriente o sea se gastan como gasto corriente no como gasto de inversión entonces al ser el gasto corriente está en actividades y no en proyectos entonces la importancia y lo que quiere rescatar el señor ministro es la importancia de la función del sector vivienda no solo en inversiones sino hay que darle el resalte importante como ustedes lo han visto bonos familiares habitacionales techo propio bono del buen pagador ahora los 500 soles que hace poco ustedes como también como legislativo han contribuido con el ejecutivo a tener este bono de 500 soles para las viviendas esto colapsadas donde no hay forma de dar esto la inversión propia entonces estas actividades lo que se quiere resaltar es la importancia que como sector se tienen esas actividades entonces por qué no están registradas en la transparencia como inversión porque propiamente se gasta con gasto corriente no se gasta con gasto de capital y funcionalmente en la estructura funcional programática del presupuesto hay dos categorías grandes gasto corriente gasto de inversión gasto de inversión para proyectos gasto corriente para actividades que ser casi un subgénero de proyectos no se consideran proyectos en sí esa es un poco la idea presidenta quiero quisiera preguntarle o sea que el presupuesto del estado en los gastos corrientes se va casi el 27% del presupuesto en bonos ¿verdad? claro y en proyectos de ley es lo que menos se invierte cuando nosotros estamos esperando que los proyectos de ejecución se realicen para todas las regiones lo importante no es un número malo lo importante es cómo se lee el número y acá la importancia es qué se está dando a la población a la población se le da bienes se les da servicios se les da proyectos ¿correcto? entonces acá casi siempre cuando uno piensa en gasto corriente uno lo asocia porque así es normalmente en casi todos los sectores y en casi todos los niveles de gobierno del estado el gasto corriente uno lo asocia a burocracia ¿correcto? entonces uno dice el gasto corriente es para pagar los bienes y servicios y a los empleados ¿no es cierto? en este caso el ministerio y el sector transporte tiene actividades tan importantes como los proyectos de inversión que sin ser proyectos de inversión son actividades funcionales es uno de los pocos ministerios que tiene dentro del gasto corriente esto acciones que son muy importantes para la población como ustedes mismos lo han mencionado el tema de los bonos el tema del techo propio el tema del sumaguase el tema de los módulos temporales de vivienda todos esos se pagan con gasto corriente al usar el gasto corriente y al hacer la transferencia financiera se convierte en devengado y se convierte en bienes en servicios que son para la población entonces la lectura esto en este caso del sector tiene que ser mirada de esa manera cuando en esa lámina ustedes ven cómo está constituido el presupuesto del ministerio de vivienda y está constituido por 3.314 millones de los cuales 63% en el peso porcentual van a actividades y 37% a proyectos ahí mismo está usted mirando que en este tema de actividades se pagan estas acciones que son tan importantes como el bono familiar habitacional el bono del buen pagador las viviendas rurales las transferencias a EPS entre otros y para este ladito solo tenemos los proyectos que como ha dicho el señor ministro está constituido por el programa nacional de saneamiento urbano programa nacional de saneamiento rural PASLC y esto lo que significa de gasto en la ejecutora uno que tenemos el programa integral de mejoramiento de barrios del programa de nuestras ciudades o sea esa es un poco la constitución orgánica como está dividido funcionalmente y presupuestalmente el presupuesto del ministerio y nuestra lectura para nosotros los congresistas es cuál es el gasto de presupuesto de inversión para nuestras regiones cuál es el proyecto presupuestal que el ministerio de vivienda ejecutado a esta fecha y que perdón y que el MEV veo que no lo está considerando a los bonos o a los gastos corrientes porque está publicando que solamente ustedes han gastado el 27% del presupuesto de proyectos presidenta para la tranquilidad de todos los congresistas de la mesa vamos a hacer unas mesas ampliadas mesas permanentes y ahí vamos a ver detalladamente estos temas ahí se va con la con el amigable del MEV yo creo que esa es la manera como vamos a ir aclarando estos temas porque la intención que hemos venido aquí es a mostrar cifras oficiales y seguramente esa preocupación que tienen que tiene usted y sus colegas congresistas es la misma el planteamiento que hizo la congresista Francis lo recogemos con el mayor agrado y para tratar esos temas justamente para aclararlos con cifras reales esa es nuestra intención señor ministro en ese sentido yo este quisiera sugerirle que cuando se dé un presupuesto para los proyectos también este consideren al a los congresistas y en todas las regiones tenga que poner un control para que no se llegue a la corrupción que hoy estamos viviendo así es que un llamado también a la Contraloría General de la República para que controle y haga su trabajo de seguimiento a todos esos presupuestos que le dan a las regiones para todos esos proyectos porque acá no queremos meter presos a nadie lo que queremos es que se haga la obra y que la Contraloría General de la República haga su trabajo antes porque ellos no van a hacer su trabajo solamente queriendo meter presos a las autoridades aquí el objetivo es trabajar en conjunto que se haga la obra que no haya corrupción y ese trabajo tiene que estar acompañado por la Contraloría General de la República para que aseguremos que esas obras se ejecuten y que se cumplan en el término previsto que está prevista estas obras gracias gracias presidenta así va a ser recogemos muy atentamente todas estas recomendaciones y va a ser así tenga la plena seguridad en relación a la congresista Trigoso Reategui hemos estado en Tarapoto hemos recogido la demanda del señor alcalde de banda Ximayo Ximayo y tienen ahí un proyecto que en realidad vamos a tramitarlo con una demanda adicional ante el MEP porque ese es un proyecto que recién nos ha llegado y el señor alcalde nos alcanzó a la mano inclusive y se ha formalizado a través de la vía regular su trámite correspondiente en tema del congresista Alba en la libertad CEDALIF es una EPS que es quien tiene la administración no está intervenido por el régimen de apoyo transitorio es una EPS en realidad histórica grande con sus problemas como todas pero también ellos recogen las aguas del proyecto Chaimochic que es administrado por el gobierno regional ahora hay un importante anuncio por parte del gobierno donde se va a recoger también estas aguas que es para el riego pero también para la población de Trujillo en el norte se viene previendo los proyectos de desaladoras y eso es como siempre lo anuncio es bajo el modelo que ya tenemos al sur de Lima que ya hay una desaladora que produce 480 litros por segundo y vamos a hacer una extensión conjuntamente con CEDAPAL que está aquí su gerente general para dotar de agua ya inmediatamente este año a 15.000 personas con una extensión de 7 kilómetros agua de mar que llega ya a las familias peruanas el tema de el congresista Pasión Dávila nos ha manifestado su preocupación de PASCO y vamos a ir al lugar congresista con usted porque si soy consciente de que PASCO tiene una demanda el OTAS viene interviniendo a 19 EPS y ya está devolviendo después de haberla reflotado la EPS de Moquegua prontamente va a ir devolviendo Moyobamba pero ¿para qué devuelve? para que intervenga y apoya otras ciudades como puede ser PASCO Juliaca en fin varias que necesitan esas transferencias porque las transferencias tienen ese propósito de reflotar las EPS técnicas y financieramente nos comprometemos señor congresista a ir conjuntamente a PASCO bueno referente a las preguntas señora congresista presidenta bueno hablamos de la ejecución el EPS EPS de Lambayeque es una de las empresas intervenidas por el RAT tiene obras paralizadas por temas de controversias contractuales están en arbitrajes hay un avance en ese tema para destrabar esas obras y también hay que manifestar que Lambayeque es una de las ciudades que más presupuesto ha sido asignado a nivel a nivel de EPS es un tema que se tiene que hacer un trabajo coordinado entre autoridades poder legislativo alcaldes provinciales distritales otras y también el ministerio yo creo que tenemos que hacernos una agenda porque son obras que dependen en muchos casos de gobiernos locales pero si tenemos muy mapeado al tema bueno yo quiero resumir esta participación con la propuesta de la congresista Francis las mesas técnicas permanentes eso nos va a ayudar de manera conjunta impulsar nuestros proyectos tal cual esas preocupaciones tienen ustedes distinguidos congresistas es mi mayor preocupación he sido tres veces presidente nacional de las empresas de hoy conozco las realidades de todas las empresas a lo largo y ancho del país y esta es una oportunidad para que juntos salgamos adelante impulsemos estos proyectos de toda esta cartera de proyectos de la manera transparente honesta y denunciando cualquier acto de corrupción muchas gracias presidente las preguntas que se han quedado este sueltas sobre la cartera de inversiones de caja marca de las 47 obras una explicación por favor si acá en realidad no sé si podemos mostrar la lámina en donde se identifican todos los proyectos que a la fecha se encuentran aptos que está al final la última estos son sí aquí están ahí está sí ahí efectivamente estos son los proyectos que se encuentran a nivel del a ver esta es una cartera de proyectos que ha sido elaborada por los gobiernos locales acá no se incluye la intervención del gobierno nacional solamente son los proyectos cuyos expedientes técnicos elaboraron los gobiernos regionales tienen conformidad técnica y que obviamente han sido revisados por el ministerio de vivienda están aptos responden a una demanda en términos de necesidad de agua y de desagüe pero no tiene presupuesto no tiene presupuesto implicaría digamos gestionar recursos adicionales ante el ministerio de economía porque ya los municipios han cumplido con el expediente técnico pero acá no se muestra acá quería mostrar la demanda que existe de parte de los gobiernos nacionales pero acá no se muestra lo que el ministerio viene haciendo y que tendría que incorporarse ¿por qué? porque por ejemplo congresista usted mencionó Lambayeque ¿no? y claro y en Lambayeque que solo hay dos proyectos pero ese es de gobierno local pero por ejemplo ahí tenemos que incluir la desaladora que está impulsando el ministerio de vivienda y que se haría con recursos del ministerio de vivienda o del mes ¿no? por ejemplo el proyecto de las petares que es digamos son proyectos grandes ¿no? y si nosotros digamos incorporamos todo vamos a ver de que seguramente Cajamarca que tiene proyectos rurales muy pequeñitos que suman allí 125 millones frente a las otras intervenciones va a quedar digamos totalmente ¿no? que vaya a quedar atrás pero la foto completa es lo que tendríamos que ver ¿no? que en este momento no fue la idea sino más bien cuál es la cartera de proyectos aptos ¿no? entonces y así por ejemplo cogemos otro Madre Dios tiene solo tres proyectos pero en Madre Dios tenemos además por parte del ministerio de vivienda un proyecto de drenaje pluvial con endeudamiento del BID por 200 millones de soles tenemos un proyecto de grandes ciudades que estamos buscando financiamiento por alrededor de 150 millones de soles ¿no? y también tenemos la PETAR Puerto Maldonado ¿no? que está justo por suscribirse el contrato ¿no? que estamos hablando de alrededor de un poco más de 200 millones de soles 280 millones de soles ¿no? entonces si vemos si vemos la foto completa lo que vamos a encontrar es de que digamos cada región tiene estas intervenciones más otras que hace que se compense gracias pero ahora no están consideradas todavía están en las otras láminas están en intervención pero no están en esta sí para vivienda con la vicepresidenta muchas gracias señora congresista bueno respondiendo a la congresista en la región San Martín en construcción del sitio propio en el último año se han otorgado 3.691 subsidios y a la fecha hay una convocatoria vigente que las entidades técnicas han presentado expedientes por 500 familias adicionales para San Martín que van a generar 500 subsidios y para como meta al cierre del 2022 cabe señalar que esos expedientes técnicos que presentan las entidades vienen con licencia de edificaciones otorgadas por los gobiernos locales y ahí nosotros también a veces tenemos coordinadores coordinaciones con los gobiernos locales para que aceleren estas licencias de edificación de cada una de las casitas que se va a hacer en construcción de sitio propio porque si no también eso retrasa la inversión de los subsidios en estas viviendas porque cada vivienda tiene una licencia y un expediente técnico además de un presupuesto en el caso del congresista Alvarrojas en la región La Libertad se han otorgado 7.875 subsidios y efectivamente hay un trabajo conjunto con agroindustria porque mucho de su personal hace traslados muchas horas en buses generando obviamente hay que mejorar esa calidad de vida la productividad de un de un obrero que se puede levantar cuatro de la mañana para tomar el bus y para llegar a la tierra de trabajo ¿no? generando que esos buses también realizan una congestión en las ciudades y en las vías lo hemos visto lo hemos vivido y justamente con los agroindustriales se está trabajando esos programas masivos de vivienda para que tengan calidad de vida viviendas con servicios desde el primer día luz agua desagües y capturamiento parques veredas porque así son los programas de vivienda tienen que tener todos los servicios completos ¿no? y en estas tierras también de agroindustriales están generando programas de viviendas con oferta disponible en el caso de Lambayeque vamos a enviar a su despacho este señora presidenta la inversión por región que se ha dado desde el inicio del programa techo propio tenemos las regiones que mayor inversión se ha dado son Piura Lambayeque La Libertad Ica obviamente Lima porque tenemos el 30% de la población acá entonces ese detalle le vamos a hacer llegar anualizado y por cada uno de nuestros programas y las modalidades de vivienda sin embargo cabe también resaltar que en Lambayeque hay una oferta disponible tanto en techo propio como en mi vivienda de 8.300 unidades y se han otorgado en el último año en los últimos tres años perdón casi 15.000 subsidios en la región Lambayeque entonces realmente es una de las regiones más activas en programas de vivienda el tema de la reconstrucción del fenómeno del niño también apoyó a reactivar esa economía del sector inmobiliario pero viene siendo sostenido en lo largo del tiempo pero el detalle lo vamos a hacer llegar a su despacho por favor en el tema del ordenamiento territorial lo que detallaba de la reglamentación de la ley 3131-3 que la ley de desarrollo urbano sostenible efectivamente los reglamentos que decía que ya estamos trabajando y que va a salir uno ya publicado de ordenamiento territorial prioriza la planificación sostenible en zonas seguras como bien lo dijo el ministro también y en concordancia justamente los planes con las recomendaciones de los organismos reguladores mundiales en lo que es la sostenibilidad la planificación entonces ese trabajo conjunto se está haciendo también esa es parte de lo que establece de la ley y de lo que hemos recogido en los reglamentos para esta ley de desarrollo urbano porque uno de los puntos supongamos es tener mayores áreas verdes por personas y por personas en las ciudades y eso se transparenta en los aportes que de acuerdo a los parámetros del ordenamiento territorial se tienen que dar en cada una de las habilitaciones urbanas también que se generan en los programas de vivienda hay un porcentaje de aporte para recreación pública y un porcentaje de aporte para educación para recreación pública específicamente es el 8% de la extensión del terreno tiene que estar en áreas verdes entonces todos esos parámetros se cumplen de acuerdo también a los organismos mundiales que establecen estas gracias señora viceministra usted habló de los proyectos horizontales que a mí me parece muy importantes pero sin embargo cómo podemos pensar en proyectos horizontales si no tenemos alzaneamiento si no tenemos proyectos de agua desagüe cómo podemos pensar en los proyectos horizontales que en este momento están invadiendo las urbanizaciones que solamente se han construido para hacer casas unipersonales y ahí es donde viene el problema de que los añegos se maloran porque no está considerado para hacer un proyecto horizontal así es que mi recomendación ahí es que primero tengan que hacer el saneamiento poner el agua y el desagüe para que se avance con estos proyectos horizontales que es muy importante porque ya no hay terrenos libres como para hacer y tener proyectos y casas unipersonales así es que es muy importante porque ahora los problemas del agua el desagüe los añegos es justamente porque tenemos proyectos horizontales que no han sido consideradas la cantidad de habitantes que puedan tener esas urbanizaciones o esos sectores donde se vienen construyendo estos proyectos horizontales si si me permite señor presidenta efectivamente lo que usted refiere es importante porque todo proyecto en el caso de los proyectos los programas de vivienda tiene una factibilidad de servicios tanto en el caso de agua desagüe como electricidad esa factibilidad tiene que definir actualmente de acuerdo a las normas que ya establecen las EPS y el viceministerio de saneamiento tiene que determinar la población en proyección que va a llevar este conjunto habitacional o este crecimiento en vertical que se están dando en las ciudades entonces con esa factibilidad de servicios se le otorga una aprobación del proyecto de las redes de agua desagüe y luz y se ejecuta de acuerdo también a esa factibilidad y cuando se solicita la puesta en servicio la EPS tiene que cumplirse justamente la dotación que va a dar la EPS para la población de acuerdo a lo que ha establecido el proyecto caso contrario se debaba anteriormente cuando lo que usted ha referido que eran urbanizaciones unifamiliares y se han densificado ¿no? se han construido tres, cuatro pisos y cada una de ellas es una unidad habitacional es que ese es el tema se han construido sin licencia no se ha tomado licencia a través de los gobiernos locales que tienen que hacer también el tema de fiscalización de ese crecimiento de las ciudades y el otro caso vendría a ser más bien en zonas donde podemos hacer reurbanización regeneración urbana es decir densificar siempre y cuando tengamos la dotación de servicios brindada por la EPS con la inversión pública en redes para poder hacer una densificación de las zonas céntricas de las ciudades donde la población quiere vivir obviamente pero que tiene que ser planificada cuando se construye o se amplían las viviendas por autoconstrucción sin licencia vienen los problemas que usted refiere no obstante presidenta recogemos estas valiosas recomendaciones y la vamos a ver justo en esas mesas técnicas ampliadas que vamos a llevar dinámicamente con todos ustedes los señores congresistas agradecemos la exposición del ministro y viceministros de vivienda y construcción y saneamiento señores congresistas pueden ustedes señores ministro puede retirarse cuando ustedes crean conveniente que igual nosotros estamos para trabajar gracias ¿dónde es? ¿aquí? ¿está bien? ¿parece? ¿parece? señores congresistas habiendo terminado el ministro habiendo culminado el ministro su exposición este estimados colegas conforme es de su conocimiento se está convocando a sesión plenaria para el día lunes a las 3 de la tarde en la cual asistiría el ministro de transportes y comunicaciones para contestar el pliego interrogatorio por consiguiente propongo que el día lunes 5 de septiembre 8 y 30 de la mañana tendríamos nuestra sesión nuestra sesión de vivienda los lunes teniendo que el lunes sea la sesión 8 y media de la mañana virtualmente para poder este aprobar el plan de trabajo y asimismo agradecer que sus despachos aprovechen para llegar a hacer llegar los aportes para el plan de trabajo y poder consolidarlo integrarlo al plan de ser pertinente así aprobar este lunes el plan de trabajo de la comisión de vivienda entonces señores congresistas finalmente se consulta a la dispensa del trámite de la aprobación del acta para ejecutar los acuerdos si alguien si algún congresista se pone caso contrario si algún congresista se opone o caso contrario damos por aprobado por unanimidad la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar los acuerdos agradeciendo su presencia y siendo las 6 y 5 de la tarde viernes 2 de septiembre de 2022 se levanta la sesión la sesión de la tarde la sesión de la tarde Gracias.